que podamos en un mundo muy conmigo el deseo de agradar a Dios el deseo de reunirnos en un almuerzo y ahora podemos adorarlo y tener expectativas de que el Espíritu de Dios haga su labor y de darnos con toda la verdad el hecho de promesas que Dios y Dios en el Evangelio del Evangelio de San Mateo San Mateo capítulo 24 Rápidamente vamos a leer el verso 23 Es Jesucristo hablando, visualizando el día en el que vivimos Bueno, estaba a distancia dos mil años, que vista de Jesús Y el verso 23 dice, lo que pasaría en el final Entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo O mirad allí está, no lo creáis, que tremendo Jesús es batizándonos a no creer en estas cosas Porque se levantarán, el que sabía lo que iba a pasar Falsos cristos y falsos profetas Que harán grandes señales y prodigios de tal manera Que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos Ya os lo he dicho antes Así que, si os dijere, mirad aquí, esté en el desierto No salgáis, o mirad aquí, esté en los aposentos No lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente Así también, así será también la venida del Hijo del Hombre Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto Allí se juntarán las águilas Oramos un momento Oramos un momento Señor Jesús Queremos dirigirnos a Ti para agradecerte este momento que nos permite, Señor Aquietarnos y poner nuestro tiempo, Señor Y que nuestra atención también sea bien dispuesta, nuestro corazón Hacia Tu Palabra, Señor Y por ella entender, Señor, lo que nos conviene para nuestra alma, Señor Que podamos saber cuán, Señor, bondadoso eres y cuán interesado estás En beneficiar, Señor, nuestro Real Ser, que es nuestra alma Suplicamos, Señor, que nuestro corazón pueda ser enternecido, envuelto en la atmósfera Donde podamos, Señor, valorar Tu labor, Tu obra Fuera de ello, como dos mil años atrás, la gran labor que hiciste, Señor Fue, Señor, desechada por falta de entendimiento Ha pasado dos mil años, Dios Que ahora podamos ser envueltos en esa atmósfera En la que fueron envueltos aquellos pocos, Señor Pero que pudieron ver, no por vista humana, pero por revelación El momento más glorioso que les tocó vivir, Señor Y en el nombre de Jesucristo, con expectativa, miraremos en Tu Palabra Este tiempo, Señor, que nos asignas Gracias por todo ello, en el nombre de Jesús Amén Dios los bendiga, pueden tomar asiento en manos Ores, Señor Seamos todos bienvenidos Y Estamos tocando un tema ¿No? Que empezamos a poner algunas bases Ayer El anticristo y el fin del mundo Porque está relacionado El fin del mundo está relacionado con ese Espíritu Entonces vimos como hay muchas ideas Que puede venir Al pensar Al imaginar de la gente Pero Será tan tremendo Que Es el día más grande De tinieblas De maldad De engaño Pero no es visible a la vista humana Porque según la Escritura Toda la tierra estaría maravillada En poder la bestia Y no sabrían Por eso cuando leemos el mensaje Edén de Satanás Podemos ver como es que El profeta dice Satanás ha hecho Edén Y la gente no lo sabe Satanás ha hecho Edén En este mundo Tal como dice Apocalipsis 3 Ciega, miserable Pobre, desnuda Y no lo sabe Entonces obviamente Todas las Escrituras Deben Darnos certeza Que no está hablando De la esfera Donde nuestros ojos Pueden captar Está hablando de la esfera Desde donde Dios está viendo Y la realidad No es lo que nuestros ojos Puedan captar La realidad es La que Dios Está declarando Entonces De esa manera Podemos ver Como es que El tiempo Terminará de esta manera Jesús hablando que En el tiempo del fin Estas cosas Tomarían lugar Vimos que Juan Ayer leímos Como es en Primera de Juan Capítulo 2 Como es que Este apóstol Porque Mateo Escribió De la genealogía De Jesús Él era la unción De León Marcos La unción del güey Lucas del hombre Y Juan Era el águila El que Oyó los siete truenos Aquel Quiere el amado El tipo de la novia Él tenía La unción Del águila Porque cada evangelio Tipificó Los cuatro seres vivientes Y Juan Tenía una característica Especial Aparte que Era el amado Del Señor Él siempre Estaba muy cerca Más cerca Que los demás A Jesucristo Porque la edad Final es la que Llega más alto De todas las edades Entonces Cuando Jesús Decía Aquí hay uno Que no es sincero Aquí hay uno Que me va a entregar Aquí hay uno Que me va a traicionar Todos los demás Decían seré yo Y se quedaban con dudas Pero Juan Él no quería esas dudas Él entraba tan cerca Y se acostaba En el pecho de Jesús Y le decía Señor ¿Quién es? ¿Ve? Y Jesús Solo a él le dice Al que yo le diera el pan Él es Entonces Jesús Mojo el pan Y le dio Todo lo demás Bueno No vieron nada Pero Juan Si sabía Mostrando Que esta Es el discípulo Haciendo el tipo De la novia del fin ¿Por qué? Porque él Él escribió El evangelio Cuando su evangelio De San Juan Empieza No empieza en la tierra Dice Empieza en el principio Empieza en el cielo En el principio Era el verbo En el logos Y empieza a terminar Trayéndolo aquí a la tierra ¿Ve? Ese verbo se hizo carne El águila El que escribió Apocalipsis El que oyó Siete truenos En Apocalipsis 10 Y dijo Voy a escribir Dijo No le escribas Ese Es el que habló En San Juan En primera de Juan Capítulo 2 Y dijo ¿Ve? El anticristo Ya está Operando en la tierra Pero hay algo Todavía Que impide Que se manifieste ¿Ve? Pablo también Vio lo mismo De ese espíritu Jesús habló Del mismo espíritu Les preocupó A todos Los que tenían La unción Del Espíritu Santo Este espíritu Pablo dijo Es en el tiempo Del fin Es el tiempo Más peligroso Miren No vio No vio No vio el peligro De la primera guerra mundial No fue peligrosa La segunda Nunca habló Dios De eso Hay delincuencia Hay inmoralidad La gente se alarma De la inmoralidad En hombres y en mujeres Y que leyes Lo apoyan ¿Ve? Pero el Espíritu Santo En estos hombres No se alarmó De eso Eso es cierto ¿Ve? Eso ellos Están trabajando Para ponerles En condición de juicio Pero lo que si alarmó Es este espíritu Que no estaría contento Quedándose allá Porque hay gente Que quiere ser inmoral Pero no tiene ningún deseo De querer adorar a Dios Ellos solamente Se satisfacen En su inmoralidad Pero este espíritu Es diferente Jesús advierte Que este espíritu Vendrá buscando Conquistar ¿Ve? Al pueblo de Dios Es tan peligroso Porque es un personificador ¿Ve? Entonces Pablo vio eso Y se alarmó También en Primera Timoteo Capítulo 3 Y Pablo nos da Más detalles De este espíritu Si nosotros miramos aquí En el capítulo 3 De Primera de Timoteo Él escribe Él escribe Esta carta a Pablo A Timoteo Al ministro Los ministros De ese día A los ministros Les enseña Que deben saber Estas cosas O Segunda de Timoteo Capítulo 3 Les enseña Estas cosas Pablo En Segunda de Timoteo Capítulo 3 Dice esto Pablo Hablando al ministerio Recuerden Pablo Escribió a las iglesias Ya sea la de Corinto Tesalónica ¿Ve? Efeso Pero también escribió A los ministros Al ministerio ¿Ve? Tanto a Timoteo Como a Tito ¿No? ¿Ve? Y aquí En capítulo 3 Pablo le dice A este ministro También debe saber esto Debe saber esto No dice Te recomiendo algo No, no Debe saber esto Tal como Jesús Le dijo a Nicodemo Te es necesario Nacer de nuevo No puedes escapar De eso Entonces Pablo Hablando al ministerio Debe saber esto ¿Qué? Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos ¿Ve? El tiempo más peligroso Recuerde Hoy día Vemos muchos peligros Hay peligros En el mundo De automóviles ¿Ve? De accidentes Y todo por el estilo Tal vez de terremotos Tal vez de Derrumbes Por causa de mucha lluvia Y bueno Por delincuencia Por asaltos Por drogas Tantas cosas Que el mundo Se ha vuelto peligroso Y la gente Eso si lo ve Pero el real peligro Estas cosas No lo alarman a Dios Porque estas cosas Son solo consecuencia De que la gente Es derrotada En el mundo invisible Sobre la iglesia Entonces Pero lo que si Se alarmó Jesús Y nos advirtió Juan Y cada apóstol Pedro Y todo lo demás Y Pablo ¿Ve? Y el mensaje Del hermano Abraham Nos damos cuenta Que está centrado En este día también Entonces dice Es tan peligroso Porque vendrán tiempos peligrosos ¿Dónde estaría el peligro? Dice Habrán hombres Amadores de sí mismos Entonces hermano Abraham Cuando predicaba Esta escritura Usted se va a dar cuenta Que esta escritura El hermano Abraham No lo soltó En cada casi Casi en cada uno De sus sermones Siempre apuntó A esta escritura Siempre Y dice Por las características De estos hombres Que se empieza a hablar Parece que fueran comunistas Parece que fueran ateos ¿Ve? Pero dijo Estos no son ateos Son predicadores Por eso Hoy día La verdad es Que el peligro más grande Más grande ¿Ve? Que el terrorismo Más grande Que la delincuencia Más grande Que la inmoralidad Y la perversión El peligro más grande Está aquí en el púlpito Según la Biblia Según el mensaje Porque el profeta dice Al hablar de estas características Si lo leemos un poco Parece que de verdad Que no son Nada gente Que tiene que ver Con la iglesia ¿Ve? Porque dice Estos son hombres Amadores de sí mismos Ávaros Managloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes a los padres Ingratos Impíos Que terribles ¿No? Sin afecto natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores de lo bueno Traidores Impetuosos Infatuados Amadores de los deleites Más que de Dios Que tremendo Empieza a revelar Pablo ahí Si aman a Dios Con esas características Aman a Dios Pero no más Que a sus deleites No más que a su inmoralidad Que a su inmundicia Que a todo ello ¿Qué cosa? Es la desgracia más grande Amar a Dios Pero Inferior A Las demás cosas Que tienen que ver Con los deseos de los ojos Los deseos de la carne O la vanagloria de la vida Usted se va a dar cuenta Que esta es la plaga Del tiempo del fin Usted se va a dar cuenta Que hoy día Encontramos cristianos Que dicen Si yo amo al Señor Pero Estoy fallando Me derrota esto Me gusta estas cosas Usted va a dar cuenta Que eso parece normal Gente que dicen Que aman a Dios Traicionando la fe Gente que dicen Que aman a Dios Caiendo ¿Ve usted? Y claro ¿Ve? Porque ya aprendieron Que fallo Unas cuantas lágrimas El pastor dice Que todo está bien ¿Cierto? Pero no hay Biblia Para eso Porque la Biblia dice Una vez que alguien Traspasa la palabra De Dios Recae Y después de saborear La palabra de Dios No hay sacrificio Para él El cristianismo Es muy serio Pero en el tiempo Del fin Se perderá Ese entendimiento Cuando la iglesia Empezó No se toleraba Ni una mentira Oye Ananías ¿Vendiste eso así? ¿Ve? Si el dinero Está en tu mano Mejor no des nada Si no lo das De corazón No si, si, si Bendimos en eso No puede entrar Esas cosas a la iglesia Morirás Por querer Servir a Dios Con mentira Con engaño Esa es la iglesia Verdadera Pero cuando la iglesia Es falsa Cuando Dios está ahí No tolera Ni una mentira Pero cuando Dios No está ahí Puede hacer lo que usted Quiere No pasa nada ¿Ve? Entonces dice Ese es el tiempo Más peligroso El tiempo más peligroso Es gente Que diga que ama a Dios Pero no más Que su inmunicia No más que a sí mismo No más que sus propios Deseos Que su avaricia No, no Pero si aman a Dios Entonces dice Estos Estos Dice el verso 5 Tendrán Aquí está el punto Dice Tendrán apariencia De piedad Pero negarán La eficacia de ella La eficacia De la real piedad Es la palabra de Dios ¿Ve? Entonces hablarán De todo Pero la palabra de Dios Para ellos Dice el profeta Llega a ser Para muchos Un gran chiste Entonces dice ¿Qué hacen? Estos son los que Se meten en las casas De las En las casas Y llevan cautivas Las mujercillas Cargadas de pecados Arrastradas por diversas Conficencias Mujeres Iglesia Entonces dice Este espíritu Tendrá éxito ¿En qué? En iglesias Que deciden Una mujer Una mujer Que decide No ser una dama Sino una mujercilla Que hoy puede estar Con uno Con otro Una vida inmoral Entonces es la misma Esa es la misma escena En una iglesia Esta clase de ministerio Tendrá éxito En gente Que no ha decidido Vivir la vida cristiana Como debe ser Que no ha decidido Vivir la vida cristiana En su 100% Gente que ha dicho Bueno voy a intentarlo Quien sabe pueda Quien sabe no pueda En esa clase de gente Si va a tener éxito Este ministerio ¿Por qué? ¿Ve? Porque Amar a Dios Pero no más Que sus propias cosas Entonces dice ¿Ve? Son gente Arrastrada por sus diversas Concupiscencias ¿No? Piénselo Hoy día ya es normal Cuando usted ve Que la gente Ataca a Dios Piénselo Cuando la gente Piénselo Usted dice Yo soy cristiano Y luego hace cosas Que un cristiano No hace Eso mancha El evangelio Eso da un testimonio De que la palabra De Dios No tiene poder suficiente Es débil ¿Es cierto? ¿Ve? Pero eso no molesta a nadie Pero deja que alguien Hable mal de la iglesia O alguien Hable mal de usted Eso si le enciende Eso le molesta Para mostrar Que somos amadores De nosotros mismos Si encontramos Que la palabra De Dios Es pisoteada No nos pasa No, no Sea predicador Viene el predicador Y dice Hermanos Quiero decirles Que fallé Bueno pastor No hay problema No nos molesta Pero deja que hablaron De mi algo O me ofendieron O de mi iglesia O algo Tal como en los días De Jesús Somos soldados De Caifás En vez de ser soldados De la palabra de Dios El tiempo más peligroso No está allá afuera Está en la esfera De la fe ¿Por qué? Porque la esfera De la afuera Solo es contra Este cuerpo La esfera de afuera Cualquier peligro Es contra este cuerpo Pero el diablo Se ha propuesto No atacar A la gente En su cuerpo Porque a él Lo hizo dos mil años Y no funcionó Esa gente Por más que eran Masacrados Destrozados Se les abría El vientre A las mujeres Se les cortaba Los senos Y se les colgaba O se les crucificaba Vivos Oh hermano Esa gente no temía Ve usted servir a Jesús Entonces en este día Cambió su táctica Por eso se ha vuelto Tan peligroso En este día Él decidió Atacar la fe Por eso que en este día Dios descendió A defendernos Cuando ellos Lo atacaron En la natural Dios descendió A defendernos Con la unción De león Le soltó La unción De león Ve Cuando Roma Decidió Derramar la sangre De ellos Le soltó La unción Del wey Cuando Roma Decidió Hacer sus doctrinas Y vender Indulgencias Y inventarse El purgatorio Y las mijas Dios soltó La unción Del hombre Y Lutero Salió Y protestó Contra eso Ve Y siempre El evangelio Fue ayudado Pero en este día Ha descendido A atacar la fe Atacar el alma Porque no hay fe En el cuerpo No hay fe En el espíritu La fe solamente Viene del alma Y puede estar En el alma Por eso que en este día Dios asumió Un mensajero Que vino En tres fases Su ministerio Cuando el diablo Después de la segunda Guerra mundial Salieron Salió con Enfermedades Con demonios Que entraban En la gente Y traían Mucha enfermedad Entonces Dios Salió con su primer Jalón En el ministerio Del séptimo ángel Y toma la mano De la gente Y ayúdalo Contra el ataque Que hace Satanás A sus cuerpos De ellos Pero luego Cerca de la década Del 60 Él avanzó Ya no va a atacar Solo el cuerpo Ahora iba a atacar El espíritu De la gente Entonces dijo Ahora te voy a dar Otro don Para ayudar a esa gente El don del discernimiento Porque mucha gente No estaba enferma En su cuerpo Pero estaba enferma En su espíritu Entonces le dio Ese don Para ayudar a la gente Pero dijo El diablo No se detuvo ahí El diablo ahora Lanza su ataque De sentarse En el templo de Dios Ese es el esfera Del corazón Esfera del alma Pero yo también Te voy a dar un don Dijo El tercer jalón ¿Quiere el tercer jalón? Traer a escena La palabra de Dios Traer a escena El misterio de Dios Aleluya Escuche esto entonces Cuando miramos estas cosas Dice la Biblia Estos son los que llevan Cautivas a las mujeres Criadas y arrastradas Por diversas concupiscencias Dice el verso 7 Estas siempre están aprendiendo Y nunca pueden llegar Al conocimiento de la verdad O sea mucho tiempo Tengo 20 años En el mensaje Pero no conoce Nada de la verdad Y supuestamente Están aprendiendo Por eso cuando usted ve Tengo 10 años ¿Cómo puede saber Si está agradando a Dios Y no es parte De este sistema De mujercillas Que la Biblia profetiza Que tomará lugar En el tiempo del fin? Un sistema de mujercillas O espíritu de iglesia Hipócrita y mundano ¿Cómo sabe? Mire su relación Con el entendimiento De la palabra de Dios Con el mensaje Que Dios envió Sus ojos tienen que ser Abiertos a ello Entonces dice ¿De qué manera van a operar Estos espíritus? De la manera que Hanes y Jambres Resistieron a Moisés Así también estos Resisten la verdad Son hombres corruptos No en lo natural Pero de entendimiento ¿Ve? Reprobó sin cuanto a la fe Ese es el tiempo Más peligroso Que Pablo señala Ahora ¿Qué tiempo más peligroso Señala Jesús? Volviendo a San Mateo Capítulo 24 Leímos aquí Donde Jesús empieza A mostrar estas cosas En el verso 23 Que habíamos leído Dice Entonces Si algunos dijere Observe Mirad aquí está el Cristo O mirad ahí está No lo creáis Que tremenda Tremendo detalle Que Dios nos da Observe Dice Si cualquier predicación Que viniera Y nos enfocara ¿Ve? A un Cristo Cristo significa ungido Y el profeta En ese mensaje aclara Dice No será gente Que vendrá y dirá Y dirá Yo soy Jesús No Pero son gente Que vendrá y dirá Yo soy un pastor ungido Un apóstol ungido Un predicador ungido Entonces Cualquier énfasis En una persona Usted ya sabe Dice Usted nunca vaya a creer El énfasis Hacia un líder Jesús nos Y vamos a mostrar eso En el abrir de los sellos Lo que estoy leyendo aquí Yo le voy a mostrar en los sellos Ahora mismo Tenga sus notas ahí Listo para anotar ¿Ve? Porque nosotros ¿Qué podemos entender? El mundo invisible Pero Dios rico en misericordia Nos envió Un mensajero ¿Ve? Oh hermano Capacitado Con esos dones de profeta Para traer a escena Lo que nos conviene Entonces Aquí dice Mirad Si alguno digiere Aquí está el Cristo Mire a donde apuntará ¿Ve? Aquí está el Cristo Aquí está el ungido Este es el pastor Este es el apóstol Este es el gran predicador Dice No creas eso El énfasis en un hombre No es de Dios En el tiempo del fin Porque se levantarán Falsos cristos Y falsos profetas Y harán grande señal Hermano Pero en mi iglesia Hay sanidades Seguro Jesús ya lo habló Dos mil años atrás ¿Ve? En mi iglesia hermano Ve Los enfermos se sanan O hay dones Hay profecías Hasta muertos se levantan Seguro Porque te he escrito ¿Qué va a pasar? Pero eso no me impresionaría Si usted es cristiano ¿Qué estamos buscando en esta hora? Usted tiene que tener Claro entendimiento De lo que debe buscar El cristiano en esta hora Por la palabra de Dios Es decir Jesús hablando El gran águila Con un ojo tan eficaz Omnisciencia de Dios Sabiendo lo que iba a pasar Dios vio lo que iba a pasar En este día Y nos advirtió eso Por eso recuerde Nosotros estamos Tan sentados Muchas veces En la silla de la predestinación Reposando Cuando Cuando si nosotros Conocemos el mensaje ¿Ve? Casi todos los mensajes De 65 Casi en cada mensaje Hermano Branca No se fatizó Uno de un millón Y la gente dice Ah son 7 mil millones En el mundo No, no No dijo No dijo Que será uno de un millón De gente mundana Él Citó Ve usted La escritura Del primer éxodo Eran dos millones Eran gente Que seguía El mensaje De la hora De la gente Que seguía El mensaje De la hora Dijo De ellos Uno de un millón Si no leía El mensaje Uno de un millón Pues ahí está Pero a veces Nosotros rápido Lo interpretamos mal Decimos Ah no Uno de un millón Son 7 mil millones En el mundo Significa que son 7 mil Bueno Buena cantidad Pero así lo enseñaron Manobran Él no dijo 7 mil millones En el mundo Dijo Uno de un millón Que eran seguidores De Moisés Esas cosas Deben quitarnos Todo conformismo Entonces Dice aquí Porque se levantan Falsos cristos Y falsos profetas Y harán grandes señales Y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuere posible A uno de los escogidos Entonces el profeta dice La tremenda esperanza Para nosotros Es esta palabra Que Jesús declaró Si fuere posible Mostrando Que al real escogido No es posible engañarlo Porque un real escogido Sabe Ve Sabe Mira aquí está El gran ungido El super ungido El real escogido Sabe Solo hay uno Que es el super Solo hay uno Que es el grande Solo hay uno Que es el salvador Porque ya en San Mateo Capítulo 23 Observe Lo que está predicando aquí Ve Simplemente es la continuación Del capítulo 23 Porque en el capítulo 23 De ahí volvemos Al capítulo 24 Retrocedamos aquí En el capítulo 23 Jesús está enseñando Ve Que hay una unción En su día Y diciendo Que vendrá en el fin Pero Jesús Pero Jesús está enseñando Desde El verso Usted puede leer Desde el verso 1 Hablando de los líderes En su día Una de las características Hermano Que Jesús nunca echó La culpa del problema Y de la falta de fe Del pueblo de Dios Al pueblo Sino al liderazgo Y cada uno Que Diga que es líder Debe ser Debe ser Debe confrontarse Con la palabra de Dios Si el pueblo falla Nosotros somos culpables Oh Dios Que Dios nos dé la valentía Para hacer frente a eso Entonces Dice Esta clase de gente Leamos el verso 4 De San Mateo 23 Atan cargas pesadas Y difíciles de llevar En la gente Y las ponen Sobre los hombros De los hombres Pero ellos Ni con un dedo La quieren mover Quieren moverlas Antes Hacen todas sus obras Para ser vistos Por los hombres Pues se sanchan Sus filacterías Y extienden Sus flecos De sus mantos Tanto hay énfasis En estar bien presentables Escuche esto Dice Ahora Jesús Revelando No solo lo que Eso es por fuera Dice Por fuera Si es en una convención Los primeros asientos Si es en el Todo lo primero Si vamos a comer Las primeras mesas Lo más importante Eso Jesús Siempre estuvo En contra de eso Nunca Dios Trae un líder Para que él sea Más que la gente No lo hizo Nunca No lo hará hoy Cualquiera que quiera Ser un líder Que Dios use Él tiene que entender Nunca decidir Nunca ser más Que su pueblo Nunca ser más Que ningún hermano Porque Jesús Ya declaró Estas cosas aquí Dice aquí Esa es la Biblia Y debemos Y debemos predicarla Porque es la verdad Cada líder Está llamado A hacer conocer Lo que Dios Ya enseñó Jesús no predicó Cosas que bueno No, no, no Él predicó Lo que necesitamos Y lo que necesitamos Es gente Que en su corazón No amen Ellos En la preeminencia Dice Ellos aman En su mundo interior Aman los primeros asientos Amén En las sinagogas O en las cenas Amén Piénselo Qué terrible es Oye mano Acá está Esta mesa de pastores Esto es esto No Así no enseñó Jesús Amén Por eso que Si nosotros no salimos De la palabra de Dios Ahí fallamos Y en las sinagogas Las primeras sillas No son sillas de pastores ¿Y cuál es el problema? ¿Ve? Así no es en la Biblia Pero ya se ha hecho Un costumbre Y nos parece Muy normal Amén Amén Y cuando estas cosas Salen a escena Usted tiene que escoger Que vale más Lo que ya ve Todos los días O lo que está escrito Entonces Dice aquí ¿Qué más? Y las primeras sillas En las sinagogas Y aquí dice Y las salutaciones En las plazas Y que los hombres Los llamen Rabí Rabí Lo cual significa maestro ¿Ve? ¿Cierto? Oh hermano Que hermoso ¿Ve? Que nos llamen Pastor Amado pastor Y todas esas cositas Vaya al libro De los hechos ¿Ve? Como dice hermano Abraham Pedro era Pedro Pablo era Pablo Felipe era Felipe No era No era pastoro Felipe Evangelista Felipe Pastoro Pedro Nunca estuvieron Esos títulos En el libro De los hechos Y este mensaje Ha venido Para regresarnos Al libro De los hechos No un complejo De que Este es más Este es menos Para eso ha venido Entonces dice aquí Pero vosotros Observe Esto es tan tremendo Pero vosotros A su gente A quien le está hablando A los líderes A los primeros líderes De la iglesia Por eso que ellos Creyeron esto Por eso que en el libro De los hechos Nunca Hicieron eso Por eso dice Pero vosotros No queráis que os llamen Rabí Porque uno es vuestro maestro Observe Pero vosotros En ustedes Que no está este deseo Ustedes nunca vayan a querer Nunca vayan a decir Que les llamen maestro Rabí Porque uno Observe Uno Es vuestro maestro El Cristo No un Cristo El Cristo Y todos vosotros Escuchen Todos vosotros Sois hermanos Esta es la clave Para evadir del error Porque aquí Mateo 24 Dice Que este es el punto Que se dejará Fuera de escena Para traer a escena A lo falso Porque el énfasis Dirá Aquí está el Cristo Cuando dijo Nunca es batieses En ninguno Ve Aquí hay Observe Dice Vosotros no querráis Que os llamen Rabí Que tremendo Le dice a sus apóstoles A los líderes A los primeros líderes De la iglesia Porque uno Es vuestro maestro El Cristo Todos vosotros Sois hermanos Que tremendo Porque nosotros Queremos que la iglesia Se lidere a veces Como la política Una vez que escogemos Para el presidente Hay el mejor carro Para él Todo lo mejor Para el presidente Ve Muchos privilegios Para el presidente Porque es presidente Venimos al mensaje No nos hemos lavado De esos pensamientos mundanos Pensamos que el reino De Jesucristo Se mueve como los reinos De este mundo No señor El reino de Jesucristo No se mueve así Nunca Dios Levanta un líder Para que los mejores privilegios Ahora sean de él No es así Según la Biblia Ahora Entonces dice El verso 9 No llaméis Padre nuestro a nadie En la tierra Porque uno es vuestro padre Que está en los cielos Escuchen Dice Hay llamados maestros Porque uno es vuestro maestro El Cristo Esto es la clave Porque aquí en San Mateo Ahora si avanzando Al capítulo 24 Dice Que Entonces Si algunos dijere Mirad Aquí está el Cristo Se da cuenta Cuando dijo No enfatíces en ningún hombre No les guste a usted Ser llamados De ninguno de sus títulos Pero dice Jesús De que deberíamos cuidarnos En el tiempo del fin Jesús De un enfoque En alguien Piénselo No en mi iglesia Mi pastor Mi predicador Esa es la evidencia Del error Dice Porque Si uno dijere Mirad Aquí está el Cristo Mirad Aquí está Ahí está No lo creáis Escucha esto Porque se levantarán Falsos cristos Y falsos profetas Y harán grandes señales Y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuera posible Aún a los escogidos Ya os lo he dicho antes Así que si os dijeren Mirad Estoy en el desierto No salgáis O mirad Está en los aposentos No lo creáis No, no, no Mira ahí en el campo Mira aquí en la ciudad No Esa no es la obra de Dios No, no ¿Ve? No hay ningún grande Ningún super ungido En el tiempo del fin Entonces ¿Qué sucederá? Dice ¿Cuál será la obra? Observe Como el relámpago La obra de Dios Es como el relámpago Que sale en el oriente Ese es el libro de los hechos Esa es la iglesia apostólica Se muestra Hasta el occidente Si ese que salió En el oriente Se muestra Eso mismo El mismo relámpago Su misma luz En el occidente Así será También La venida del Hijo del Hombre Ahora Aparecerán muchos ¿Ve? Dice para personificar Esta obra que Dios hará En el tiempo del fin Pero la obra que es de Dios Será la misma Que estuvo en el oriente Esa misma debe mostrarse Aquí en el occidente Y eso si es la venida La real venida Del Hijo del Hombre Lo cual es el séptimo sello ¿Ve? ¿Qué es el Hijo del Hombre? El águila ¿Ve? El revelador de misterios Profeta ¿Se da cuenta? Entonces Porque solo los gentiles No recibieron El Hijo del Hombre Los samaritanos Y los judíos Si en el oriente Solo faltaba un pueblo Que el Hijo del Hombre Se revele a ellos Y Jesús dijo en Lucas 17 Que el Hijo del Hombre Si se revelaría A ese pueblo Que no se reveló ¿Eh? ¿Pero dónde? En el occidente ¿Y cómo será? Como ya fue en el oriente Aleluya ¿Ve? Entonces el Hijo del Hombre Aquí en San Mateo 24 Nos dice ¿Ve? Estas cosas El énfasis Entonces dice El verso 28 Porque donde quiera Que estuviera el cuerpo muerto Ahí se juntarán las águilas Que tremendo La gente no se va a juntar Dice No se van a reunir Porque aquí está el Cristo Porque allá está otro Cristo Porque allá en el desierto No, no Lo que va a juntar Al pueblo de Dios Dice Es Donde estuviera el cuerpo Es el alimento Y el alimento Es la palabra de Dios La palabra de Dios Es la que va a juntar Al pueblo de Dios Ningún Cristo Ningún ungido La palabra de Dios Muy bien Entonces nos encontramos Que la carrera del enemigo En el tiempo del fin Sería personificar ¿Ve? La obra de Dios Sería Ve usted Tratar de pervertir El programa de Dios El énfasis de Dios Juntar su pueblo Pero alrededor del cuerpo ¿Ve? Siendo que son águilas Dice Será un alimento Profético Será una palabra Profética Será el misterio de Dios Dándose a conocer ¿Ve? Porque el águila No come carne Ya descompuesta Carne fresca Alrededor de la palabra De Dios Ahí se juntará la gente Entonces Con estos datos Y ya hemos visto En San Juan Queremos ir al primer sello Para ver la revelación De este espíritu ¿Qué dijo? Tenemos Estas son las escrituras De la Biblia Podemos dar nosotros Nuestros datos Pero recuerde Los sellos Ni siquiera Los abrió El hermano Branco Él dijo Él dijo claramente Hasta el mediodía Yo tenía mi sermón Del primer sello Lo preparé Porque Dios No me la dio Me dijo Que predique los sellos Y ya era la mañana Y no venía Y así es que me puse A lo mejor que pude Cuando al mediodía Dios vino Y abrió el primer sello Y tuve que botar Mis notas Era completamente opuesto Porque según Apocalipsis 6 Según Apocalipsis 5 El único Digno De tomar el libro Es el Cordero El único Él abrió el libro Y lo entregó Como allá Halló el libro El sacerdote Y lo entregó Al escriba Él abrió el libro Apocalipsis 10 1 Y lo entregó Al séptimo ángel Apocalipsis 17 Cuando Dios Va a abrir el misterio ¿Ve usted? ¿De qué se trataba El misterio? De revelar El ataque de Satanás En el tiempo del fin Bajo el primer sello El ataque de Satanás En su cabello blanco Bajo el segundo sello Satanás en su caballo rojo Bajo el tercer sello Satanás en su caballo negro Bajo el cuarto sello Satanás en su caballo amarillo Bajo el quinto sello Satanás y sus 200 millones de demonios Matando 6 millones de judíos Bajo el sexto sello Satanás Impatiendo la marca de la bestia Y matando 144 mil Y la virgen insensata Bajo seis sellos La revelación de todo el programa Y el ataque Y el plan de Satanás Contra el pueblo de Dios Contra la fe Y el séptimo sello La victoria Del pueblo de Dios Porque el séptimo sello Es Apocalipsis 10 Ahí no hay Satanás Ahí está el ángel fuerte Diez uno El séptimo ángel Diez siete Y Juan el águila La novia Del ocho al once El séptimo sello Apocalipsis 10 Entonces Cuando esto está siendo abierto Recuerde Ve Ve Por eso que nosotros No podemos tomar el mensaje Sin la Biblia Porque nunca usted puede colocar El mensaje más alto Que la Biblia Cualquier cosa que usted tome Y vea que el hermano Reagan Dice Tiene que estar en la Biblia No hay nada más grande Que la Biblia Nada Es tan perfecta Y el hermano Reagan dijo La Biblia Una sola palabra de la Biblia Para mí Es más que cien mil De mis palabras Esa debe ser la misma regla Con la que debemos acercar nosotros Entonces leímos estas escrituras Hay más escrituras Que vamos a ir luego Pero observe Queremos ver De lo que es este espíritu Porque este espíritu Este espíritu anticristo Ve No Empezó recién en el fin Empezó desde que Jesús Soltó el espíritu santo También El diablo soltó su espíritu Por eso que lo vemos a Juan En primera de Juan 2 Hablando ya De este espíritu anticristo Entonces Este espíritu Ve Los ellos fueron abiertos Y empezó a ser revelado Cuando Mano Reagan Para hablar de este espíritu Queremos leer el párrafo Del primer sello Desde el párrafo 287 en adelante Desde el párrafo 287 en adelante Usted puede leer Este primer sello Noten Y noten dice Párrafo 287 del primer sello Y noten Cristo ya no es más visto Desde ese tiempo ahí Pero Él está Sobre un caballo blanco O sea Cristo Una vez que sube Ve Pero aquí dice Encontramos este Este en su caballo blanco El primer sello Este jinete Entonces dice Si es Si esta persona Está montada En un caballo blanco Es Apocalipsis 6 Ve Dice No es más que un impostor De Cristo Observe Observe Como presenta A este personaje Del primer sello Dice ¿Cuál es su trabajo De él? Ser un impostor O personificarlo O hacerse pasar Por Jesucristo Que tremendo Por eso que la oferta Hacia nosotros Será que recibamos Un Cristo Que no es el verdadero Pensando que es el verdadero ¿Recuerdan cuando vino Allá en las edades A Martín? Se presentó Todo bien Reluciente Con tremenda luz Es un poderoso ángel Zapatos de oro Una super corona Se presentó Martín Mi siervo Soy tu salvador Jesús Me reconoces ¿Verdad? Martín estaba mirando He venido Que me adores Toda la habitación Estaba Y bueno No había luz eléctrica Como hoy Solo eran lámparas Tremenda luz Que tal vez eran Cien veces mejor Que la luz de la lámpara O de la antorcha Cierto Era un ángel ¿Verdad? Pero Martín Era un hombre Que tenía la palabra de Dios Conocía la palabra de Dios Entonces empezó a examinar ¿Qué te pasa? Le dice ¿Por qué no me adoras? ¿No me amas? ¿No soy tu salvador? Que raro Digo Nunca encuentres El lenguaje en la Biblia Jesús nunca es uno Que obliga Que se le haga un servicio Amén ¿Eh? Cuando fue a los caminantes De Maús Nunca Soy Jesús ¿Qué pasa con ustedes? No Más bien le trataron mal ¿Eres el único forastero? ¿Ve? Lo reprocharon Él se quedó tranquilo Y nunca se presentó Miren mis manos Miren esto Él siempre presenta Él siempre presenta su palabra Y aquí viene uno A Martín Y él se presenta Aquí estoy Adórame Recuerde esas cosas Y ese es el error Así por los salmos De modo que La palabra de Dios Entraba a su corazón Entonces aquí ¿Ve? Nos encontramos Con este espíritu Dice ¿Qué es? Mire su característica Un espíritu Tal como lo dice Jesús En San Mateo Buscará personificar A la verdadera venida Del Hijo del Hombre El verdadero ungido Aquí está el ungido Aquí está esto Para que usted tenga confianza ¿Ve? En alguien más Que en la palabra de Dios Entonces dice Este espíritu aquí Dice entonces Si esta persona Está montada Sobre un caballo blanco No es más que un impostor De Cristo ¿Ve? Ahora El párrafo 288 Dice Noten el jinete Sobre este caballo blanco No tiene nombre Puede ser que utilice Dos o tres títulos Pero no tiene nombre Entonces el énfasis También de este espíritu Es que no va a enfatizar Su nombre Poco significa Porque no lo tiene ¿Ve? Porque él No se propone Dar su nombre No le conviene Pero él entonces Va a tomar títulos Que tremendo Por eso Jesús dijo Cuídense de los títulos Le dijo a sus ministros Jesús en su reunión De ministros Mateo 23 Ahí está el gran pastor Con sus ministros reunidos Esa súper reunión De ministros De Mateo 23 Les empezó a enseñar El ministerio falso Y le dijo Que ellos no deben hacer eso Nunca aprendan eso Pero le dijo ¿Qué deberían hacer? Dijo Ustedes nunca Deberían Enfatizar en los títulos Ya sea rabí Ya sea maestro Ya sea el Cristo Nunca dijo Hagan eso Porque ese es el lenguaje Del falso Ese es el lenguaje Del falso ¿Se da cuenta? Por eso cuando nosotros Encontramos El profeta Entendía esas cosas Bueno si hay tiempo Les voy a dar esas citas Pero aquí Avancemos un poquito Porque si no El tiempo se nos va El párrafo 290 avancemos Hermano Usted ya lo lee Con detenimiento ya Párrafo 290 Del primer sello Dice así El jinete El jinete No tiene flechas En su arco Otra característica Observe Primero es La revelación Cristo lo revela Como uno Que quiere personificarlo Uno que quiere hacerse pasar Por Jesucristo Hay unciones aquí en la tierra No es natural Hay unciones aquí en la tierra Hay unciones en el mundo invisible Ofreciéndosele a usted Ofreciéndome a mi Ve Unciones Pero si yo acepto Esa unción ¿Cuál va a ser la característica? ¿Cómo sé que unción tengo? Por el lenguaje Si yo recibo esa unción Ve Me estaré haciendo énfasis En el título Ve Hermano ¿Cómo que hermano? Yo soy pastor Para ti por si acaso ¿Cómo que hermano? ¿Recuerda? Soy apóstolo Por eso dice No tiene nombre Pero si títulos Personifica Entonces ¿Qué es? ¿Qué es? Dice También Un personificador Ahora aquí ¿Qué más es? Otro detalle El párrafo de 190 El jinete no tiene flechas En su arco Que tremendo ¿Ve? ¿Lo notaron? Tenía arco Pero no dice nada De las flechas Por lo tanto Como no tiene flechas Dice que es Por lo tanto Tiene que ser un fanfarrón Otra característica De este espíritu Es un fanfarrón Piénselo Tal como los fariseos Dice Uff Ellos estaban Tremenda carga pesada Sobre la gente Pero ellos no Ellos para nada Les interesa O sea Lo que predicaban Era la palabra de Dios Porque el pueblo Venía por la palabra de Dios Pero para ellos La palabra de Dios No tenía nada que ver Son eran fanfarrones Hablaban de lo que no creían De lo que no les importaba De lo que no amaban De lo que no estaban dispuestos A vivirlo Y Dios nunca va a honrar Ese tipo de liderazgo Entonces dice ¿Quién es otra cosa? Es un fanfarrón Quiere liderar la gente Quiere liderar la gente A la derrota Pero les dice Que es a la victoria Piénselo Nosotros Si nosotros Si nosotros venimos a hablar Hermanos Somos la novia invencible Nos vamos en el rapto Somos el ejército invencible Pero no les decimos Cómo Porque dice Vamos a la batalla Vamos a la victoria Con un arco No tiene cómo Ir a la guerra No tiene cómo Llevar a ese pueblo A la victoria Jesús también cabalga Y lidera a su gente Pero él si tiene La espada en la boca Él tiene un arma Que hiere el enemigo Hay diferencia Entonces Observe Cuando miramos estas cosas Podemos ver las características De este espíritu Que más Correcto Dice Quizás tiene mucho trueno Definitivamente Buya lo que quiere Y nada de relámpago Pero descubrimos Que Cristo tiene Treno y relámpago Porque de su boca Salió una espada aguda De dos filos Y con ella hiere a las naciones Pero este individuo No puede herir a nadie Que tremendo Es una unción Es una unción De aceptar Ese Cristo Esa unción Como que fuera Jesucristo Pero no puede vencer Ni siquiera La vestimenta En lo natural No vence nada Cuando la gente Acepta esta unción Usted va a darse cuenta Ni siquiera puede vencer Las cosas mundanas En lo natural Porque es una unción Que no hiere A nada del diablo Que no hiere A nada del mundo Es una unción Que se le ofrece ¿Qué clase de vida Cristiana quiere usted? Una vida cristiana Que solo va a la iglesia Pero que no puede vencer Nada Ni del mundo visible Menos del invisible Camina como cristiano Pero adentro Con otros pensamientos Igual que los de allá Con deseos Igual que los de allá Solo que trata De aparentar Que no los tiene Pero a quien engaña Usted sabe que los tiene Y Dios sabe Que usted lo tiene Y la Biblia nos advierte Que habría un espíritu Que haría de nosotros Un fanfarrón Porque Satanás No puede darnos Lo que no tiene Y nosotros tenemos Que escoger ¿Queremos ser fanfarrones? Hablar de lo que no creemos De lo que no vivimos Como los fariseos Decir que somos cristianos Cuando adentro Somos otra realidad Porque la vida cristiana No solo consiste En el mundo visible Ambos mundos El mundo visible Y el mundo invisible Aleluya La vida cristiana No solo afecta Su vestir No, no, no La vida cristiana Afecta su lenguaje Su deseo Su pensar Sus acciones Su objetivo La vida cristiana No ha perdido su gloria La vida cristiana No ha perdido su victoria Hermano Pero hay una unción De un fanfarrón Pero que es Hay una novia Que no quiere esa unción Hay una novia Que quiere la verdadera unción Aleluya Y está disponible Aleluya Dios lo ha dispuesto Y no tiene por qué Recibir esa unción Porque Dios Ha destinado para usted La unción Del verdadero Jesucristo Uno que si vence Uno que si puede hacer Una calidad de padre Madre Predicador Joven Jovencita Dignos del evangelio No un montón De perdedores Derrotados Que avergüenzan El evangelio Debemos amar Ese mensaje Que nos pregunta Es tu vida Digna del evangelio Debemos confrontarnos Con la palabra de Dios Aleluya Debemos nosotros saber Dios nos advirtió La clase de espíritu Que vendría Esta novia Le va a mostrar Al diablo Que no es como Eva A mi no me viene Con tus engaños Porque los siete sellos Han sido abiertos Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Tremendas características Este es el espíritu Anticristo Y cuando la gente Hermano ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta labor De este espíritu Trae en el fin del mundo Tanto desagrada a Dios Esta actitud Piénselo Gente caminando Aleluya Gloria al Señor Cuando el vino Caminaban Oh hermano Lavaban los jarros No comían nada Sin lavarse Jesús dijo En vano me honran Eso no vale Oh por fuera Hermano Usted los viera Usted diría Estos son ángeles Cuando vino el Dios Que mira adentro Dijo ¿Qué si esto es vano? Solo es de labios Es lo mismo hermano Es lo mismo Que usted debe buscar Y investigar Dentro de usted Mire adentro ¿Acaso no lo dijo A Samuel? Yo no miro Lo que mire el hombre Dijo A mi no me engañan Con sus apariencias Con su carita triste Yo miro el corazón Aleluya Es el entendimiento Que tuvo que recibir Samuel Es el entendimiento Que Dios trae a usted Oh cristianos Que no solo quiero Un cambio En lo natural hermano Yo no solo quiero Un cristianismo En lo natural No, no, no No quiero la mitad De mi vida Yo solo quiero Mi mundo visible Oh, yo quiero Los dos mundos Aleluya Porque Jesús vivió Una vida victoriosa En el mundo visible Y en el invisible Aleluya Por sus venas Corría sangre conquistadora Cada enemigo Que vino contra él Él no era un fanfarrón Él de verdad Era un guerrero celestial Aleluya El gran super guerrero El gran super general Él no tenía Un pequeño arco Él tenía La espada aguda De dos filos A diestra Y a siniestra Pablo Un general De esos generales De esos siete generales Tampoco era un fanfarrón Él dijo Tenemos armas A diestra Y a siniestra Aleluya Él podía dar su vida En beneficio Del pueblo de Dios Él podía pararse Y decir Tengo derecho A muchas cosas Pero yo sé Que todo lo edifica Y no conviene Al pueblo de Dios Y no quiero vivir una vida Solo pensando en mí Cristo murió Por tener una novia gloriosa Y yo estoy dispuesto A vivir una vida Y a pagar un precio Para hacer una bendición Para el pueblo de Dios Aleluya No era un fanfarrón Hermano Tampoco Ireneo Tampoco Martín Tampoco Wesley Ni Lutero Ellos Lo que creían Lo amaban Lo vivían Lo defendían Peleaban por ello Morían por ello Aleluya Y yo sé Que este día Vino el séptimo ángel Nos mostró Cómo se pelea Nos dio las armas Abrió el misterio Se abrió la palabra de Dios Y ese mensaje Ha llegado a usted No para hacer una iglesia De bombarrones Pero para atraer a escena El verdadero cristianismo Aleluya Glorios Señor Observe Jesús advirtiéndonos De ese espíritu Pablo advirtiéndonos Juan advirtiéndonos Judas advirtiéndonos Lucha ardientemente Y cuando el misterio Es abierto aquí Nos empieza a mostrar Sus características Entonces dice ahí Pero este individuo No puede herir a nadie Es la vida cristiana Que usted quiere Que nada puede vencer Nada Por ahí le miraron mal Uy le quité el sueño Tengo que ir a hablar Con ese hermano Que le habrá hecho Para que me miró así Tanta hibridez En la fe Aleluya No puede herir a nada Cualquier moda Cualquier deseo mundano Uy Yo quiero esto Pero soy cristiano No lo tengo que entender Pero para Dios Como que se lo hubiese hecho Queremos vivir así Deseando las cosas mundanas Siendo prisioneros Todavía de eso No estamos hablando Del mundo visible El que lo hace En lo visible No engaña a nadie Usted se da cuenta Mucha gente en el mensaje Mientras canta Mientras adora Usted lo puede ver Sus lágrimas que corren Y bueno Las lágrimas van llevando Un poquito de maquillaje No estamos hablando De la denominación Del mensaje Pero algunos se quieren Hacer los ciegos Que no vieron nada No, no hay que ser criticón No hay que ser esto ¿Eh? ¿Acaso no está propetizado Que habrá un espíritu Que no puede vencer nada? ¿Será ofrecido Al pueblo de Dios? ¿Y que mucha gente Lo aceptaría? ¿Ve? Aquí está escrito Cuando se abre el misterio En que se mostrará Esas cosas El espíritu No puede herir a nadie Es más No tiene intención De herir De herir su propio reino Porque Satanás No lucha contra Satanás Si usted recibe Ese espíritu Usted no tendrá Ninguna molestia Contra las cosas mundanas Los pensamientos Errados vienen a usted Y no se enoja No se molesta Pero deja que venga Lo errado Y Cristo está en su vida Dios nos mostró Aquí estaba el templo En el templo Estaban todas las cosas Cerradas Los sacerdotes Los líderes Los predicadores Empezaron a convertir Su templo El templo de Dios En cosas Para su propio beneficio En negocios En todo Mientras Dios No estaba ahí Negociaban Vendían Estafaban Y todo por el estilo Pero un día Jesús llegó al templo Cuando Jesús llegó al templo No dejó ni una cosa en pie Toda cosa errada Lo derrumbó Lo sacó fuera de escena Aleluya Es la misma regla Es la misma regla con nosotros Ese templo de allá Solo era un tipo de usted Porque usted es el verdadero templo Si el templo suyo Está liderado por Caifás Ahí pasa de todo Allá hay todo errado Pero deje que un día llegue El verdadero rey de ese templo Aleluya Va a coger el látigo Va a sacar fuera de escena Todo diablo Todo demonio Toda cosa de tinieblas Va a limpiar su templo Ese Esa es la visita Que debemos anhelar Dios Visita mi vida Ven a mi vida Ven a mi templo Ese es el anhelo Que debe tomar lugar en nosotros Ese es el clamor Que debe tomar lugar Si tú Señor Visitaste el templo Todo cambió Aleluya Liberaste de esas cosas cerradas Demostraste Lo que harías En el verdadero templo Dios Ven a mi templo Toma el látigo Saque tus mercaderes En mi vida Que están traficando En la esfera de imaginación De razonamientos De codicia De inmundicia De orgullo De soberbia De arrogancia Libera mi vida Aleluya Son promesas de Dios Que están en su palabra Y el cielo Y el cielo y la tierra Pasará No su palabra Este mensaje No se quedará Sin resultados Si alguien no lo cree Habrá gente Que si lo va a creer Aleluya Gloria al Señor Aleluya 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 Observe aquí Decía Este individuo No puede herir a nadie Estas cosas son tan malas El obrar de este espíritu De san malo Porque esto traerá El fin del mundo Para que venga El fin del mundo Estos espíritus Tienen que venir La gente Tiene que estar dispuesta A operar De esa manera Una vida cristiana Que no vence nada Que no hiere a nada Del enemigo Como Sansón Fue traído a Aysena Para acabar Con los filisteos Ciego Con cadenas ¿A quién lo hiere? Pero un día Sansón se cansó De ser esclavo Un día Sansón se cansó De estar preso Un día Sansón se cansó De ser fiesta Del diablo Se cansó De ser el payaso De Satanás Se cansó De dar alegría A los filisteos Un día Se cansó De ver a sus hermanos Siendo matados Por los filisteos Siendo robados Por los filisteos Y él sabía Dios me ha traído Para herir a ese enemigo Y no lo estoy hiriendo Se cansó De ser un fanfarrón Se cansó De ser uno De contar historias Era poderoso No es la historia Es el presente hermano Aleluya Un día se cansó Sansón de eso Y un día Clamó Dios Visita mi vida Una vez más Aleluya No como cualquier tiempo No como lo de Lutero No como Wesley Visítanos Como visitaste La iglesia apostólica Como en el libro De los hechos Visítanos Para ser una iglesia Donde Señor Nos agrada Tener un Dios Que no tolera Que nada errado Entre su pueblo Ahí no hay lugar Para Ananías y Zapira Ahí no hay lugar Para lo errado Ahí no hay lugar Para Simón el mago Aleluya Gloria al Señor Aleluya Pero este individuo Este individuo No puede herir a nadie Antes Está desempeñando El papel de un hipócrita Él es un espíritu Para ver sus hechos La gente tiene que aceptar Que viven ellos Usted vive De acuerdo al espíritu Que recibió De acuerdo a la unción Que recibió Esa es la vida Que usted vive Porque tal es el espíritu Del hombre Tal es él Eso es lo que el sabio Salomón vio Y recuerde Usted no puede ser obligado El espíritu No puede romper Sus puertas Usted lo tiene que invitar Porque son leyes En el antiguo testamento Decía Si una muchacha Ve usted Va Y alguien quiere violarla Y ella no acepta Él muere No ella Si ella da voces Si ella grita Si ella protesta Si ella se rehúsa Eso no hablaba De un violador natural Eso hablaba Del real violador De la fe El diablo Si una iglesia Quiere ese espíritu Entrar a ella Ve Para darle contentamiento Con las tinieblas Con el mundo Con el pecado Con el edén De Satanás Pero si esa iglesia Protesta Reclama Pelea Lucha Aleluya Allá en lo natural Puede que no lo oían Sus gritos Pero aquí Hay uno Que al pequeño grito suyo Él está atento A responder Aleluya Él viene en su auxilio Para liberarlo De ese gran violador De la fe Aleluya Gloria al Señor Por eso miramos Estas cosas Este individuo No puede herir a nadie Está desempeñando El papel de un hipócrita Y él viene En un cabello blanco Y sale Para conquistar Él no viene Para perder Va a conquistar Va a ofrecernos Eso Su producto Si va a tener Va a tener Clientes Mucha gente Si le va a gustar Vivir esa vida Débil Usted tiene que examinar Cuál es el resultado De mi vida cristiana A quien lo inspira Hermano Yo hablo bastante Quien me cree En quien tiene impacto Mi vida Pablo dijo Busco alcanzar Aquello Para lo cual Yo fui alcanzado Si yo estoy Que disparo A quien lo hiere Son No son balas De verdad No son armas De verdad Si suena Pero a quien hiere Yo si hablo Yo si voy a la iglesia Yo si Donde este el impacto Quien se acerca A usted Cuando tiene sed De Dios Pues se acercan a usted Porque a veces Lo conocen Que hay chismes Que hay entretenimiento Que hay chistes Piénselo Pero cuando buscaban A Pablo Cuando buscaban a Pedro Si sabían que habían ellos Cuando buscaban a Lutero Cuando buscaban A Alemano Branca Si sabían Los predicadores sabían Decían bien De Alemano Branca Y ya sabían Que va a pasar Ellos empezaban A preparar su gente Comprense todas Uy que hacemos Con los de cabello largo Con los de cabello corto Dijeron Compren sombreros Pónganse sombreros todos Porque viene este Ya sabían Lo que les esperaba Aleluya El Que tenía un nombre Que nadie quería ni verlo Hizo de su nombre Alguien que quería Oh hermano Predicadores temblaban Cuando sabían que venían Porque era uno Que no estaba comprometido Con iglesia Con religión Con hombres Era uno Que estaba unido Y comprometido Con la palabra de Dios Aleluya Gloria al Señor Dios lo llama a usted A esa realidad Esas son las características Del espíritu anticristo La gente piensa Que Dijo en los días El profeta Pensaba Será una super imagen Que caminará Pasos Y hablará No, no, no Esta es la revelación Del anticristo Una unción Para cabalgar En la gente Por eso que la gente Estaría maravillada Piénselo Que tremendo Vienen predicadores Y dicen Oye No importa Si fallas Porque el pecado Es en el alma En el cuerpo Puedes fallar Y la gente Se lo cree Vuelven a las mondas Del mundo Vuelven al corte de cabello Vuelven a la vestimenta Apretada Porque el pecado Es en el alma Yo creo en el Señor Fíjense lo Es la unción Del anticristo Y es tan malo Tan malo Que Dios Lo tenía escondido Pero dijo Será revelado Porque es el fin Cuando la gente Acepta eso Ese es el fin Del mundo Mostramos eso En el libro De Jeremia 6 Mostramos eso En segunda de raíz En los días de Josías Tal vez vayamos ahí Pero queremos Un poquito avanzar acá En el Párrafo 292 Entonces ¿Quién es este jinete Misterioso De la primera edad De la iglesia? ¿Quién es? Pensemos Hay características Es un personificador Un fanfarrón No hace daño Nunca a lo errado No ataca a lo errado Que tremendo Oh dijo el predicador Que consienta lo errado Debe darle vergüenza Su vida no es digna Del evangelio Es tan terrible eso Permítame mostrárselo Lo terrible que es Aquí en el mensaje Gloria El mensaje Presumiendo 17 de enero De 1962 Observe El mensaje Presumiendo Párrafo Vamos a Para acelerar Párrafo 150 Y usted lee Toda la historia El manobraja Empieza a decir ¿Cómo es que Dios Le dio instrucciones Para entrar a Canaán? Dijo Lo del cananeo Es abominación Para mí No toquen nada Nada del cananeo Cuando Dios Le saca del mundo Del cananeo Usted ya no tiene Que traer Esas cosas Pero dice aquí El párrafo 150 Hubo un hombre Acán Allá Leemos la historia En el libro de Josué Acán El que tomó Un lingote De oro Un manto babilónico Y así Dice Párrafo 150 Acá pensó Este pequeño lingote No importará No creo que ya también sea Lingote No estoy cogiendo Cantidad Pequeño No creo que Dios Le moleste Este pequeño Desobediencia Nada más Un pequeño lingote No creo que importe Además el resto Dice Dice El hermano de Baja Que ese espíritu Viene acá Y dice la gente Además El resto de las damas También se cortan El cabello Muchas lo hacen Yo haré lo mismo No importará No creo que importe tanto Pero dice Pero ¿Qué hizo eso? Nunca trajo placer A su familia Trajo muerte A cada uno de ellos Observe ¿Cuál fue la historia? Él pensó Mi familia Uy con este lingote de oro Con este manto Con estas cosas Que tremenda bendición Para mi familia Oh Así pensó Lo también Si me voy a Sodoma Adquiriré riqueza Mis hijos Mi esposa Disfrutarán ¿Disfrutaron? Ay hermano Acán disfrutó Su familia No Todos murieron Muy bien Eso es allá Pero mire aquí Pero mire aquí 151 dice Parapos 151 Dice esto Cuando nosotros Nosotros Cedemos En cualquier Mandamiento De Dios Cuando nosotros Cedemos en cualquier Mandamiento De Dios Para complacer A la gente ¿Ve? Cuando nosotros Cedemos en cualquier Mandamiento De Dios Para complacer A la gente Matamos La cosa Allí mismo Matamos La cosa Allí mismo Un solo Lingote Pequeño O un solo Manto Babilónico Detuvieron Al ejército Marchando Cuando usted Nosotros aceptamos Una vida cristiana Que no hiere Al pecado No vence Al enemigo Ahí se acabó La iglesia De Dios Ese ejército Ya nunca más Vencerá Esa iglesia Nunca más Avanzará Hacia adelante Solo dará Vueltas En el desierto ¿Ve? Dirá este 2016 Va a ser mejor Llega el 2017 Ahora este año Va a ser mejor Y así Si quiere Diez, cien años Si quiere mil años Y nunca será mejor Porque ya nunca más Vencerás Le dijo A Israel Salvo que saques Fuera de escena El que desobedeció Mi palabra Es tan malvado Tolerar ese espíritu Que no vence Al enemigo Ese espíritu Que codicia Lo que Dios Dijo que no debe codiciar Es el espíritu anticristo Que era En que tiempo Donde estaban Aposeyendo su promesa Ahí era una tierra Para nosotros Que es El sello de Dios Para nosotros Es fe perfecta La palabra de Dios Entonces dice aquí Un solo manto babilónico Detuvo al ejército Marchando Hermanos Una sola cosa Una sola cosa Que permitamos a la iglesia Hacer que está mal Una sola cosa Hermano No podemos evitar Puede venir un muchacho Y traicionar su fe O una jovencita No podemos evitar eso Porque no se puede Obligar a nadie Pero cual debe ser Nuestra actitud Nunca Apoyar eso Jamás ¿Quieres traicionar A Jesucristo? Ve Ahí está el mundo A tu disposición No quiero traicionar a Jesús Pero quiero caminar contigo No Nunca aceptaré Falso compañerismo Una sola cosa Un solo error Que uno tolere Ese es el fin de todo No La iglesia de Dios Hermano Ve usted No es el palacio de Caifás Donde venden Trafican Cambian a su dinero Estafan Y no pasa nada No esa no es la iglesia de Dios Jesús lo mostró Que cuando el llega Las cosas cambian Jesús lo mostró En el libro de los hechos Que cuando el está En esa iglesia Ni una mentira entra ahí No hermano No hay que ser exagerado Claro No hay que ser exagerado Solo hay que creer La palabra de Dios No hay que ser exagerado Uno me va a decir Que la palabra de Dios Es exagerada Dios es exagerado No Dios nos dio su palabra Y también nos dio La fe Nos dio los recursos Para seguir En pos de ella Aleluya Nos dio la provisión Para caminar En pos de ella Pero ese espíritu Cuando usted lo habla A gente que tiene Este espíritu La gente se pone Muy triste Porque ellos piensan Que Dios nos dio Una palabra Que no podemos vivir Ve Jesús nos enseñó Y dijo Un padre natural Le pides pan Te da piedras Le pides pescado Te traerá una serpiente Que lo comas ahí Si siendo malos Sin Dios Dan cosas buenas A sus hijos ¿Cuánto más vuestro padre No nos ha dado La palabra más buena Que hay El mejor mensaje La mejor instrucción El mejor requerimiento Que se lo crea A sus súbditos Al diablo De que la palabra De Dios Es problema La palabra de Dios Es lo mejor Que Dios Nos ha dado Es lo mejor Que hay Aleluya Por el Señor Observe Dice acá Un solo Manto babilónico Detuvo al ejército Marchando Hermano Una sola cosa Que permitamos A la iglesia Hacer que está mal Una sola cosa Que nosotros No condenemos Una sola cosa No varias Una No varias Y no hagamos Que la gente Se enmiende Detendrá la marcha De la iglesia Ese es el fin Pero ellos Presumen Que siguen adelante Y puede ser Que si Sigan adelante En nombre Solo físicamente Puede que estemos Siguiendo Dice adelante Tal vez en números Hermano Gente va al culto ¿Y eso qué? Pero eso No es lo que cuenta Eso no es lo que cuenta Lo que cuenta Es que Dios Este Con nosotros Dios En nosotros Dios moviéndose A través de nosotros Su palabra Viva en nosotros Oh hermano Es la hora Donde debemos Aceptar el desafío De ser el ejército De la palabra de Dios No el ejército De nosotros mismos Amadores de sí mismos Van a gloriosos Antiguos No, no, no El ejército De la palabra de Dios Soldados De la palabra de Dios No soldados De nuestra propia causa No defensores De nuestra propia causa No defensores De nuestra iglesia No, no, no Defienda la palabra de Dios Enfréntese Enfréntese a la inmundicia Al deseo de los ojos Al deseo de la carne A la blana gloria De la vida Enfréntese Pelé Derrótelo Aplástelo Desmienda la palabra de Dios Aleluya Gloria al Señor Nuestra lucha No es contra carne y sangre Contra potestades Huestros espirituales De maldad En las regiones celestes Diablos sobrenaturales Buscando traer una unción Para contaminar El templo de Dios Para hacerlo guarida De todo espíritu inmundo De ave sucia y aborrecible Oh, pero Dios envió su palabra La espada del espíritu En la mano del Hijo de Dios Para pelear Conquistar Decirle al cananeo Desocupa mi tierra En esta tierra Se adora a Dios No se deleite en el pecado No es el reino de las tinieblas Cananeo Sal de mi tierra Aleluya Esta es la hora Donde en esta tierra Va a vivir El Hijo de Dios En esta tierra Va a adorarse Al verdadero Dios Cananeo Sal de mi tierra Porque tengo a un líder El líder Josué Ha puesto la espada En mi mano Aleluya Salí de Egipto No para quedarme Sin herencia Salí de Egipto Para poseer La promesa Que Dios me dio Aleluya Y Dios nos dio Una promesa Que no somos libres En lo natural Pero ser libres En espíritu Al mi cuerpo Aleluya Es tremendo esto Porque cuando ellos En Cádiz Barnea No quisieron pelear Contra el cananeo Ve No quisieron pelear Contra el cananeo Se rehusaron Por la inspiración De los diez espías Diez espías Miedosos Cobardes Temerosos Ve Esa es la predicación Que dieron a la gente Y no quisieron pelear Por avanzar No quisieron pelear Por ver la tierra Que Dios les había dado Libres Ellos dijeron Bueno si el cananeo Vive ahí Oye pero es la tierra De Dios para ustedes Si pero el cananeo Ellos estaban De acuerdo Que el cananeo Siga viviendo En esa tierra Está de acuerdo usted Que dentro de la tierra suya Dentro de la vida suya Siga viviendo La cosa que es errada El deseo errado El sentir errado Todavía alejar a las cosas mundanas Está de acuerdo O será como Josué y Caleb Que quiere pelear Quiere ir a guerra Aleluya No algún día hermano Esta es la hora Esta es la hora Esta es la hora Aleluya Conserve Es tan terrible Porque ese día Que no quisieron pelear Su destino eterno Fue sellado Esta noche Están en el infierno Ellos que habían comido maná Que habían cruzado El mar rojo Que habían salido de Egipto Están en el infierno Porque Se rehusaron Liberar Canaan No les molestaba Que el cananeo Habite esa tierra Hay gente que no le molesta Que todavía le gusten Las cosas mundanas Admira Admira Jezabel todavía Oye mira Míralo Como Que tremendo Jezabel Si es lo que yo soy cristiana No puedo pintarme como ella No puedo cortarme como ella Mira No puedo ponerme Esa vestimenta apretada Como ella Pero aunque sea un poquito Voy a imitarlo Y poquito a poquito La gente empieza a ceder Una sola cosa Que se damos Se acabó Dios no camina Con gente derrotada El dijo El que venciere Ese será mi hijo Y de eso Yo seré su Dios Dios no camina Con gente derrotada Dios no camina Con perdedores Dios camina con gente Que en su corazón Tienen hambre de victoria Tienen hambre De derrotar al enemigo Aleluya El pueblo de Dios Son gente Que va a la palabra de Dios Los siete sellos Por eso Por eso los siete sellos Revelaron Revelaron los ataques del diablo Revelaron los planes del diablo ¿Para qué? La novia quiere eso Quiere saber ¿Por dónde viene Satanás? ¿Cuál son sus misiles? Porque la novia Quiere enfrentarse a este diablo Y Dios Trae la sabiduría El servicio de inteligencia Del cielo Ha expiado Todos los planes del enemigo Y lo ha entregado Al ejército de Dios El ejército La novia de Cristo Toma Toma El informe Del servicio de inteligencia Del Espíritu Santo Y entiende Por dónde viene el enemigo Cuán son sus ataques Su aviación Su marina Su infantería La novia Está dispuesta A hacerlo frente al diablo En la esfera de mar De tierra De aire En la esfera del cuerpo De espíritu Del alma ¡Aleluya! ¡Oh hermano! Este mensaje Traerá a escena Un ejército invencible ¡Oh yo restauraré! Dice Joel Mi pueblo Ya nunca será avergonzado Ya no estarán miedosos De Goliat Porque ha llegado a escena Un reino Como el reino de David Uno Que puede que no tenga La estatura Puede que no tenga La edad Puede que no tenga La experiencia Pero tiene la palabra De Dios Y no le tiene miedo A Goliat Y Dios dice Es el conforme Mi corazón ¡Aleluya! ¡Gloria Señor! ¡Gloria Señor! ¡Gloria Señor! ¡Gloria Señor! ¡Gloria Señor! Es terrible Cuando ellos dejaron Que ese espíritu Venga a ellos Un espíritu Que no querían pelear No querían nunca Hacer daño al enemigo Dios bueno Ya hirió a Egipto Bueno El Señor lo ha hecho Uy el Señor Abrió el mar rojo Bien El Señor nos trajo Agua Bueno El Señor nos trajo Maná Bien Dijo ahora ustedes Peleen No, no Pues hoy dijo Vamos a acabarlo Como comer pan ¿Cómo ya atreves A hablar mal Del cananeo? Dijo Defendían el error Hoy día encontramos gente No en la denominación En el mensaje Háblele usted De una vida Que la palabra declara De no tolerar un error Como el hermano Brahan dice Ellos van a decir ¿Y cómo David falló? Sara también mintió Araón también hizo un becerro Sansón también Cayó en los brazos De Dalila No se perdieron Eso eran tipo de Cristo Cuando la realidad Vino a escena Cayó como Sansón Se enamoró De Dalila Como Sansón Se enamoró Y adulteró Como sabe Como David Mintió Como Sara Ve O como Araón Si hizo un becerro De oro No, no, no Los tipos fallaron La realidad Nunca falló Y la novia De Cristo Es del calibre De Cristo Aleluya Es como Él Dios los llamó No para reproducir Cualquier tipo de vida Pero para reproducir La vida de Él Porque ella Es carne de su carne Hueso de su hueso Vida de su vida Palabra de su palabra Espíritu de su espíritu Aleluya Ella es del mismo calibre De su novio Gloria al Señor Aleluya Observe Este espíritu Que traerá el fin Al mundo Pero antes Antes que establezca Su reino Antes que Babilonia Llegue a ser el rey Antes que Jerusalén Sea sitiada Antes de eso Hay un avivamiento Cosías Aleluya Moviendo el pueblo A la palabra Oh El diablo Recibiendo una paliza Como nunca ha recibido De pequeños Y grandes Todos caminando Hacia la palabra De Dios Si Viene la tribulación Viene el reino De Babilonia Aleluya Pero antes de eso Antes de eso Hay un reino El reino Del pueblo De los santos Aleluya Que no se doblegan A la propuesta Del enemigo No Señor Que solo le dicen Si A Jesucristo El real novio Aleluya Miren estas cosas En la palabra Dice aquí Estamos en el párrafo 292 Del primer sello Entonces ¿Quién es este jinete Misterioso De la primera edad De la iglesia? ¿Quién es? Pensemos en eso ¿Quién es este jinete Misterioso Que sale en la primera edad De la iglesia Y que cabalga Hasta la eternidad Sigue Hasta el fin? No es otro diablo El que empezó En la primera edad Ese sigue Observe Aparece en el segundo sello También El mismo Y continúa hasta el fin Aparece en el tercer sello Y continúa hasta el fin Aparece en el cuarto En el quinto Y en el sexto El séptimo Todo termina aquí Aquí Al final En el tiempo del fin Estos libros Que han estado Enrollados Por todo este tiempo Conteniendo estos misterios Serán abiertos Y de ahí salen Los misterios ¿Para qué? Para ver lo que son Escucha esto Pero en realidad Pero en realidad Comenzaron en la primera edad De la iglesia Aquí es donde empezaron Porque la iglesia La primera edad de la iglesia Recibió el mensaje Así como este ¿Se da cuenta? Entonces dice aquí Párrafos 2.94 Salió un jinete Sobre un caballo blanco ¿Quién es? Él es poderoso En su poder Para conquistar Él es una gran persona En su poder Para conquistar ¿Quieren que les diga Quién es? Es el anticristo Es el anticristo Es el espíritu Que salió allá Por eso ¿Qué es el anticristo? La gente piensa Uy será el hombre Mira el 6-6 Por allá El 6-6 El 6-6 Solo tiene un hombre El número de hombres Dice Apocalipsis Y está en el Vaticano Pero es la esfera visible Pero hay una esfera invisible ¿Se da cuenta? Hay una esfera invisible Entonces Dice aquí ¿Quieren que les diga Quién es? Es el anticristo Exactamente Ahora Porque vean Si dice Un anticristo Porque Jesús dijo Que los dos espíritus Serían tan parecidos Que aún engañarían A los escogidos A la novia Si fuera posible Ese era su principal Su objetivo Ese era su ataque Es el anticristo El espíritu del anticristo Muy bien Y entendemos Que ese es el espíritu Ahora observe Vimos en San Mateo 24 Que había hablado Que el énfasis sería A un hombre A un ungido Usted puede tomar el mensaje Los ungidos Del tiempo del fin Y ahí es donde Hay estas cosas Nunca estarán siendo Soy Jesucristo Si no Por eso encontramos gente Que dice Soy Jesucristo Soy el Mesías Eso nada más Para distraer Pero el real anticristo Él nunca va a decir Soy Jesucristo Y no va a decir Soy un ungido del Señor Soy enviado del Señor Aquí está el hombre Que Dios envió Aquí está el pastor Que Dios envió El apóstol Que Dios envió Pero Observe Si, si Leamos un poco Todo el párrafo Para captarlo El 295 Recuerden Nuestro estudio De las edades De la iglesia Cuando vimos La primera edad De la iglesia Hallamos Que el Espíritu Santo Estaba en contra De cierta cosa Que tuvo su comienzo En esa edad Y eso fue llamado Que los hechos De los Nicolaitas ¿Se acuerdan? Nico quiere decir Conquistar Y la iglesia Quiere decir La iglesia Los laicos Nicolaita Entonces significa Conquistar los laicos Hasta ahí Cualquiera lo sabe Y lo hemos oído Pero se nos escapó La parte que dice Lo que significa eso Eso significa Quitar El Espíritu Santo De la iglesia Y colocarlo Todo Con un solo Hombre santo ¿Qué significa? Ve Tratar Ve usted De colocar Todo el privilegio Toda la unión En un solo hombre Piénselo Es el mismo sistema De Roma Aquí está el sacerdote Ustedes solo vengan Nada más a los cultos Pero el que se encarga De la palabra Soy yo Es la unión de allá Entonces aquí dice Ve ¿Cuál es el objetivo? Quitar el Espíritu Santo De la iglesia Y colocarlo todo Solo Todo Con un solo Hombre santo Que él Sea el jefe De todo Parece normal Parece razonable Claro pero hermano Alguien tiene que ser el jefe Alguien tiene que ser el jefe De la iglesia No, no, no Hay del que se atreva Ser el jefe De la iglesia De Dios Ni un solo profeta Ni un solo apóstol Ni siquiera el séptimo ángel Se atrevió a hacer eso Él entendía La Biblia Si no permítame mostrárselo El entendimiento Del mensajero ¿Cuál era? El entendimiento Que él tenía De las cosas Estamos aquí en el mensaje Apocalipsis capítulo Cuatro La parte tres Predicado El 8 de enero De 1961 Apocalipsis capítulo cuatro Parte tres Predicado el 8 de enero De 1961 Un párrafo más Párrafo quince Párrafo quince Dice Y Dios Escucha Y Dios Nunca envió Al hermano Nebí Y a mí Para ser jefes Que tremendo Por eso Dios Pudo usar al hermano Branja Por eso que Dios No puede usar hoy La gente hermano Porque se automáticamente Piensa que Dios Cuando pone un predicador Pone jefes Pone alguien Que va a tomar El control de la iglesia Eso Ese énfasis Sería el énfasis Del anticristo Estamos leyendo En el primer sello Pero es tan cercano Porque es cierto Si hay hombres Que tienen dones Y van a estar en escena Pero no para ser jefes Observe Dice Dios nunca envió A la hermana Nebí Ni a mí Para ser jefes De ninguna manera Solamente somos Hermanos Porque eso Chocaba con Mateo 23 ¿Quién se atreve A ir contra la Biblia? Cuando ya Jesús dijo Todos vosotros Sois hermanos No me vengan con cosas No pero yo soy No, no, no Dijo Ni siquiera quieran Ser llamados maestros Ni rabí Ni todas esas cosas Todos vosotros Sois hermanos ¿Ven ustedes? Dice ¿Qué es? Instructores En el Evangelio Eso es lo que es un don Solo es un instructor No es más que su pueblo Piénselo ¿Ven? ¿Ven ustedes? Instructores En el Evangelio Cuando usted va Cuando usted Va a la escuela Encuentra un instructor O a la universidad ¿Ven? Nunca se le presenta Mira Ahora yo soy tu profesor Pero también Soy tu jefe Y dices que De aquí el resto de tu vida Estás bajo mi dominio Usted se va a reír de eso Porque puede ir a la universidad Que usted quiera Puede tener el profesor Que usted quiera Usted escoge Así es en la vida cristiana Usted escoge La instrucción Que usted necesita Para su alma Nunca está comprometido Con nadie Usted no debe Comprometerse con hombres Pero si dijo Josías Josías dijo No se comprometan conmigo Aunque soy el rey Pero si comprometanse Con la palabra de Dios Si hagan pacto Con la palabra de Dios ¿Se da cuenta? Entonces dice aquí Ven Yo nunca envío Al hermano Neville Y a mi para ser jefes De ninguna manera Solamente somos sus hermanos Ven ustedes Instructores en el Evangelio Así que todos Trabajemos juntos Observe Entonces Con razón Dice aquí Que este espíritu Quitaría el espíritu santo De la iglesia Y colocarlo todo En un solo hombre Que tremendo Cuando es el espíritu Anticristo Todo Oh hermano La gente no puede Ni siquiera Ni siquiera puede ir A vender sus cosas Sin pedir permiso Al pastor El pastor Voy a abrirme negocio Pastor esto Pastor lo otro Voy a viajar Pastor me da permiso Pastor esto ¿Dónde está eso? No hay jefes Un pastor no es un jefe Un instructor Alguien que va a ayudarlo Ve usted A su relación Con su verdadero jefe Que es la palabra de Dios No vimos de Euteronomio 17 Que el reino debería ser más que sus hermanos Que sobre el rey debería estar quien La palabra de Dios El libro de la ley En el que debería leer todos los días de su vida El reino de Dios Si queremos que funcione Queremos ver una iglesia gloriosa Tenemos que entender las claves Es tan cercano Porque es tan parecido Físicamente Ve También el creyente La iglesia apostólica Tenía pastores Tenía apóstoles Tenía diáconos Ve Tenía Tenía un liderazgo Pero nunca Ellos estaban bajo la instrucción De esa super reunión De ministros Allá en Mateo 23 Nunca desearon honra para ellos Nunca desearon A usted Gloria para ellos Dice la clave Ve Entonces cuando leemos aquí Dice El Espíritu Santo Colocándolo todo En un solo hombre santo Que él sea el jefe de todo Ustedes lo vieron En el estudio de Nicolaita Noten que Nicolaita dice Fue un dicho en la primera edad De la iglesia Ve No el pastor ha dicho El pastor ha dicho El pastor ha dicho El profeta dijo La iglesia no tiene Su pastor ha dicho O la iglesia dice El cristiano tiene Así dice La palabra de Dios El escrito está Están tremendo Si usted logra separar las cosas Usted tendrá resultados Si usted logra separar las cosas Ve Porque acá Observe Note Que empezó como un dicho En la primera edad Pero llegó a ser una doctrina En la próxima edad de la iglesia Y en la tercera edad de la iglesia Fue un forzamiento Tuvieron que Y tuvieron el concilio de Nicea Ahora si no Ya Tiene que aceptar Tiene que Piénselo Atar la gente A esta doctrina Cuando no era El plan de Dios Ve Y el profeta Vuelve a enfatizar Recuerde Este sello Y este entendimiento No viene del hermano Brangen Los que conocemos El mensaje sabemos Está siendo abierto Estaba secreto Estaba cerrado Pero Dios que sabe El plan del diablo Para entrar a reinar Ve Piénselo Que era Un tipo Adán Y su novia Era tipo de Cristo El postre era Adán Y su novia Ella solamente debería Hallar Si quería deleitarse Era con Adán Si quería pasear Era con Adán Si quería disfrutar Con Adán Si quería complacer Era Adán Pero se da cuenta Que vino Un predicador Y empezó a proponerle Disfrutar con él Le empezó a proponer Que él También lo acepte Lo acepte ella A él Como marido Eso fue La caída Pablo no dijo Que temo Que la serpiente Vuelva a hacer Lo mismo En el tiempo Del fin Piénselo Tantas doctrinas Que usted puede Hablar lo que quiera Un predicador Puede hablar lo que quiera Pero va a tener Consecuencias Porque por tu palabra Serás justificado Por tu palabra Serás condenado ¿Cómo podríamos Nosotros defender Esa doctrina De que Un predicador Es el gran jefe Cuando se está abriendo El primer sello Está revelando Que es la doctrina Del anticristo ¿Cómo podemos Defender la doctrina Que el predicador Es el esposo De la iglesia? Por la Biblia Podemos tomar Las citas Del hermano Branham Y dislocarlo No, no, no Nunca podemos Colocar Ve usted Nada del hermano Branham Si no está en la Biblia Si, la Biblia Es el absoluto Nada es más alto Que la Biblia Por eso amamos El mensaje Del hermano Branham Porque el no está Enseñando nada Diferente a la Biblia Vemos Mateo 23 Vemos Pablo Enseñando estas cosas Y vemos a él Abriendo el sello Y enseñando estas cosas Mire el párrafo 298 Lo que dice acá En el primer sello Si acuerdan Que Cristo Dice hablando A la iglesia Dijo Mas tienes esto Que aborreces Los hechos De los Nicolaitas Los cuales yo también Aborrezco Observe Que son esos hechos Que es ese Nicolaitismo Tratando de conquistar Cual era la conquista En que consistía Que el Espíritu Santo Moraba en un solo hombre Una vez que el Espíritu Santo Muera en un solo hombre Ahora si Él puede perdonar pecados De todos Y de todas estas cosas Si se da cuenta Que la gente Tiene el mismo Espíritu Católico Cualquier cosita Que vaya Va Lo confiesa el Pastor Una oración Y está resuelto Arregla con el Pastor Pero nunca se preocupa De arreglar con Dios Porque piensa Que arreglar con Dios Significa arreglar con su Pastor Ese es Romanismo Porque cuando usted Arregla con Dios Hay resultados Cuando usted arregla con Dios Hay resultados Cuando la Samaritana Arregló con Jesús Su vida tuvo resultados La palabra de Dios Podía fluir por ella Ella podía apuntar A otros hacia Jesucristo Cuando la palabra de Dios Arregló con Raab Ella tuvo resultados Aleluya Cuando la palabra de Dios Arregló con todos ellos ¿Ve? Piénselo Entonces es lo mismo ¿Ve? Dijo esta mujer Que está lavando los pies De Jesús En casa de Simón El fariseo Pecadora Pero cuando está arreglando Su vida con Dios Tenía resultados ¿Cuál era? Amaba la palabra de Dios Lavaba sus pies Con su cabello Su amor por la palabra de Dios Era ilimitado El amor A la palabra de Dios Es la evidencia Del perdón Pero este énfasis Es buscar Enfatizarnos Todo en un hombre El amor que debería ser Para Dios Ahora es dirigido Al predicador Allá es un sacerdote Por allá es un presbítero En el mensaje Es un predicador Un pastor Lo que sea Pero dice aquí El parágrafo 299 Y acabamos de leer esto Donde Pablo habló Al respecto Que cosa Que esa cosa Estaría en los últimos días Pero que no podía ser revelado Hasta que los últimos días Venga Él dijo que hay algo Que lo detiene Observe Cuando miramos acá Queremos ir Un poquito Para avanzar En el parágrafo 309 Ah es tremendo este sello hermano Cuando Dios lo abrió Pero uy la hora Vamos a avanzar Para poder ir a la Biblia otra vez 309 En el 308 En el 308 Hermano Branca Está abriendo el primer sello Y nos está mostrando Que eso es Daniel El libro de Daniel Capítulo 11 Ya usted lee Pero va a leer específicamente El verso 21 De Daniel Y en el 21 Dice Sucederá en su lugar Un hombre despreciable Dice ese es Roma Al cual no darán La honra del reino Está hablando del reino Del pueblo de Dios Ahora el reino De este mundo También va a tener Sus resultados Pero esa es la gran tribulación Pero antes de eso Se propone Asaltar el reino De Dios Dice Pero vendrá sin aviso Escucha Y tomará el reino Con halagos Con halagos Leamos entonces El 309 Dice Fue exactamente Lo que hizo Eso es lo que Daniel Dijo que haría Este anticristo El cual cuadrará Con lo del pueblo Él llenará el menú Del día de las iglesias Usted sabe lo que es Un menú ¿No? ¿Ve? Cuando le llaman a almorzar Y no hay menú Simplemente no tiene Opción de escoger Pero un menú Le dicen Escoge lo que quieres Y cuando dice El anticristo Viene al púlpito Cada creyente Escoge lo que quiere vivir Por eso usted va a encontrar A unos viviendo De una manera Su vida cristiana En un nivel ahí Otros ahí Otros ahí Otros más abajo Cada uno escoge Su propio menú Pero en Dios No hay menús No hay caminos En Dios Hay un camino Hay una verdad Hay una sola Fuente de vida Él es El camino Él es la verdad Y Él es la vida Entonces el profeta dice Nos empieza a revelar ¿Cómo sabremos Reconocer ese espíritu? ¿Ve? Se va a permitir Que la gente escoja La manera de vivir Y va a decir Hay que respetar El hermano Lo ve así Y el hermano Lo ve así Y el hermano Piénselo ¿Ve? Pero cuando viene Cuando viene La iglesia verdadera Que es el libro De los hechos Dijo no Pues hay que respetar Ananías lo ve así Zafira No, no, no ¿Ve? Por eso dijo Ojalá mejor fueras frío Porque cuando toma lugar El liderazgo de Dios De su iglesia Es tremendo hermano Entonces dice aquí Porque en esta edad De la iglesia Observe dice El cuadrar con lo del pueblo Él llenará el menú Del día De las iglesias No está hablando del mundo Está hablando Claro sabemos El antiguismo Que va a ser allá afuera Pero ¿Qué hará Con la iglesia? El menú del día De las iglesias Escucha esto ¿Por qué dice? Porque en esta edad Va a pasar algo En la iglesia En esta edad De la iglesia No quieren la palabra En esta edad Dice una cosa Va a pasar en la gente La palabra de Dios Llega a ser algo Que no les provoca deseo Han perdido su deseo Por la palabra de Dios Pero El diablo no es alguien Él es muy astuto Para que usted No se dé cuenta De repente acá hay Unas doce sillas ¿Qué hace él? Él puede sacar las doce Pero no lo deja vacío Lo reemplaza Con otras más malas Lo sustituye Y usted dice Ahí están mis doce sillas Pero si usted Lo examinara bien Ya no son las mismas Si él quitó La gente Su deseo Por la palabra de Dios Su amor Por la palabra de Dios ¿Qué ha tomado lugar? ¿Qué ha reemplazado eso? Mire acá Qué tremendo Porque esto es El Espíritu Santo Abriendo este misterio Nunca se supo Nunca se supo Pero ahora dice En esta edad de la iglesia No quieren la palabra Es lo único Todo lo demás sí Pero no la palabra Cristo dice Escuche Quieren más bien Una iglesia Eso lo sabe usted Adentro de usted ¿Qué más vale para usted? Porque si el predicador Es cerrado Solamente está preocupando A ver Oye el hermano no ha venido Hay que ir a visitarlo Él solamente quiere ver La gente en la iglesia Pero no importa Si ya tiene 10 años Y no sabe nada de la palabra No le importa eso Si el espíritu errado Está en el púlpito No le importa ver Su gente en la palabra de Dios Ve Pero si es Jesucristo En escena San Juan 8 Señor ya creemos en ti Le dijeron Así le dijo Señor ahora te vamos a seguir A ti como nuestro maestro Dijo Yo no les acepto Salvo que permanezcan En mi palabra Que tremendo Les puso condiciones ¿Quieren que yo les lidere? Dijo Bajo esta condición Pero hoy día no No solamente que vengas a la iglesia Si faltas ahí voy a buscarte Si estás en la palabra No importa Revelando Que esto no es No es algo simple Esta es una obra Tan mala Y tan diabólica Que nadie lo sabría Si no hubiese abierto Dios el sello No parece malo al ojo Al entendimiento A mi sentir A mi parecer Si lo consulto No me parece malo Porque el hermano Va con sinceridad A la iglesia Es bondadoso Nunca se porta mal Ve Hace todas las cosas correctas Que malo me va a parecer eso No es lo que nos parece En esta hora Es lo que Dios Ha revelado en esta hora Es lo que Dios Ha mostrado en esta hora Es lo que Dios Ha prestado en su palabra En esta hora Entonces Dice aquí Ellos no desean Cristo La palabra ¿Qué es lo que quieren? Dice Quieren más bien Una iglesia Para comenzar Dice no le pregunto Si usted es cristiano El principal En paz dice ¿A cuál iglesia Pertenece usted? ¿De cuál iglesia eres? Bueno ¿Cuál tabernáculo aquí? Es lo único Es lo único La única curiosidad No le preguntan Nada de la palabra Nada del verdadero cristianismo Nada del nuevo nacimiento Pero ¿A cuál iglesia Pertenece usted? ¿A cuál iglesia? Ellos no desean Escuche Ellos no desean Cristo la palabra Que tremendo La obra del anticristo Es solamente un logro Si logra eso Los demás Es pan comido ¿Cuál? Que su deseo Por la palabra Sea inferior A su deseo Por iglesia ¿Qué es una iglesia? ¿Ve? Pastor Un local Hermanos Es una iglesia Ya conozco Cantantes Músicos Todo eso les importa más Que la palabra de Dios Dios abriendo el sello Mente humana jamás Va a entender eso Nunca lo oímos Asimilar Humano Brahan Iba a predicar En otra dirección Es más Iba Leí lo que dijo Smith Del primer sello Pero cuando Dios La está abriendo Entonces empieza a mostrarnos Dice cuál sería el problema Dice Colocarlo todo solo Sobre un hombre Apuntar a un hombre Jesús dijo Que eso sería en Mateo 24 Dirán aquí está el hombre Aquí está el hombre Aquí está el hombre Tratando de colocar un hombre Sobre los demás Pero vosotros Digo que son Iglesia verdadera Nunca hagan eso Todos Sois hermanos Y en el libro de los hechos No lo hicieron Por eso que Dios Estuvo en su medio Dios no comparte Su gloria con nadie Pero usted mire aquí ¿A cuál iglesia pertenece? ¿A cuál iglesia? Ellos desean Cristo la palabra Uno va y les habla La palabra Y les dice Cómo arreglar sus vidas Y verá que no quieren eso Que tremendo Lo que debiéramos examinar En esta hora ¿Vos de qué estamos? ¿Cuál es nuestro interés? Ellos no quieren arreglar Sus vidas Verá que no quieren hacer eso Ellos desean algo Que les permita vivir Como les plazca ¿Qué cosa? Ahora Está revelando Al anticristo Trabajará En el deseo De la gente Trabajará En el deseo De la gente Afectará Su deseo El anticristo Trae un ataque Al deseo Hacia la palabra De Dios El interés En la palabra De Dios Pero lo reemplaza Usted deseará Iglesia Deseará Compañerismo Deseará Culto Deseará Canto Deseará Todo Pero no la palabra De Dios Es el logro Del anticristo Para que el fin Del mundo Venga Una cosa Tiene que Estar en la tierra Vimos en Jeremías Lo vemos aquí En el sello Falta de amor A la palabra A la palabra De Dios Es tan malo Que aunque no nos parezca Pero Dios Rebele esas cosas Dice aquí Uno les habla La palabra Y le dice Ellos Verá usted Que no quieren eso Ellos desean Algo que les permita Vivir como les plazca Y todavía Pertenecerá A la iglesia Se da cuenta Si le dijeran Hermano Sabes que Ya no te puedes Congregar Eso les quita el sueño Se ponen a llorar Pero dígale Dígale usted Sabe que hermano Ya no tienen que leer El mensaje Solo venir al culto Va a ver como Lo festejan eso Se da cuenta Que a los ojos No parece malo eso Dígales que Ya no van a venir Que no se les va a dar Entrada a la iglesia Hermano Lloran Si es pastor Que hago Pido perdón Yo si quiero venir Yo no quiero perderme Piensan que la iglesia Salva Pero si usted le dice Hermano Usted no tiene que estar leyendo Dejen que el pastor Se encargue Si pastor amén Eso no les preocupa No, no, no No parece malo Pero el profeta Está revelando La obra del diablo En el fin Mostramos eso En Jeremías Observe Dice aquí Cuando nosotros Ve Todavía decían Quieren vivir como les plas Que todavía pertenecer A la iglesia Y obtener su testimonio O sea Que sepan Que soy cristiano Piénselo Cuando nosotros hermano Ve Dejamos que nuestro Nuestro deseo Adentro Ve Sea desviado De la palabra De Dios Cuando nosotros Dejamos que nuestro Deseo sea desviado De la palabra De Dios Es tan malo Es tan malo Que entró Al anticristo En esa vida Es tan malo En los días De Jeremías 6 Que dijo Por esto Voy a destruir Todo Que no salen Entonces dice Ven Ven Entonces Este tipo Ahora Este tipo Este anticristo Hoy día Como va a personificarse Este tipo Llena perfectamente El menú Recuerden Escuchen Recuerden Finalmente En la Biblia En la Biblia Él es llamado Ella En la Biblia Satanás El diablo El anticristo Termina siendo Ella La iglesia Dios es La palabra Pero dice Que es Él Satanás Se le ha llamado Ella Y ella es una Ramera Que tuvo hijas Eso cuadra exactamente Con el presente Con los deseos Del pueblo Allí está Pero Dios Lo ha prometido Escucha esto Cuando la palabra Es rechazada Revelando el sello Yo le leí a Jeremías Uy hermano Tal vez no hay tiempo Para ir allá A Jeremías Pero dijo Jeremías Por cuanto no amaron Mi palabra Y se avergonzaron De mi palabra Ya no hay quien Detenga el juicio Y aquí dice Por cuanto Lee el párrafo 310 Por cuanto dejaron Que su amor sea la iglesia Y dice Cuando la palabra Es rechazada Entonces Los tales Los tales Los que rechazan La palabra Los que perdieron Su deseo Por la palabra Los tales Son entregados A sus propios Deseos A donde va a decir Para ir a leer Tesalonicenses Capítulo 2 Tesalonicenses Capítulo 2 Y Romanos 1 Que dice En Tesalonicenses Pues leámoslo Porque cuando alguien Pierde su amor Por la palabra de Dios Esto es lo que le pasa Esto es lo que sucede Segunda de Tesalonicenses Capítulo 2 Hablando del mismo personaje El profeta Está abriendo el sello Y aquí nos dice Tesalonicenses Capítulo 2 Es el primer sello Es el anticristo Que hará Para avanzar Leamos el verso 9 El verso 8 Dice Entonces se manifestará Aquel inico Dice anticristo A quien el Señor Matará con el espíritu De su boca Y destruirá con el resplandor De su venida Solo Él lo puede hacer Pero escucha esto Dice Inico Cuyo advenimiento Es por obra de Satanás Con gran poder Y señales Y prodigio mentiroso Tal como Jesús Lo dijo en Mateo 24 Entonces Y con todo engaño De iniquidad Para los que se pierden ¿Y por qué se pierden? Por cuanto no recibieron El amor De la verdad Para ser salvos ¿Por qué la gente se pierde? Porque perdieron su amor Por la verdad Para ser salvos El amor A la palabra de Dios Y la salvación Es lo mismo ¿Por qué la gente Se perdió? Porque perdieron Al perder su amor A la verdad Dice Fueron entregados Al dominio Al liderazgo De este iniquo De este diablo De este poder Estamos mirándolo Por toda la Biblia Lo vimos en Reyes Lo vimos en Jeremías Lo estamos viendo En el primer sello Lo vemos aquí En Tesalonicenses ¿Cuál fue la desgracia Más grande? La tristeza La que debe darnos Tanta tristeza Y saber las consecuencias Cuando usted ve Que la gente Pierde Su amor Por la palabra De Dios Y a nadie Nada detendrá Al diablo De ensuciar su vida Ya no lo van a detener Ya no hay nada Que detenga a Satanás Aquí dice Se pierden ¿Por qué? Por cuanto No recibieron El amor De la verdad Claro que recibieron La verdad Pero no el amor Porque hemos tenido El mensaje Y podemos jactarnos De eso Pero amamos Ese mensaje ¿La hacemos protagonista? Por eso Por eso Por no amar la verdad Por eso Es tan malo No amar la verdad Y el profeta dice Ese amor Ese amor Y ese deseo Va a ser sustituido ¿Amar qué? La iglesia Porque Satanás En el tiempo del fin Es presentarse como ella No como él Ella La iglesia Pero Dios se presenta Como la palabra de Dios Entonces dice No amar El amor por la verdad Por eso Dios les envió Un poder engañoso Para que crean A la mentira A fin de que sean condenados Todos los que no creyeron En la verdad Sino que se complacieron En la injusticia ¿Cuál es la desgracia Más grande? Pablo lo enseña Es perder su amor Por la verdad Cuando Dios Cuando Cristo Abre el sello Nos lleva a Tessolonicenses ¿Qué más nos dijo? Romanos 1 ¿Ve? Nos llevó a Romanos Capítulo 1 ¿Qué dice ahí? Podemos leer Desde el verso 28 Dice Y como ellos No aprobaron Tener en cuenta a Dios Observe No aprobaron Tener en cuenta No preeminencia Dios los entregó A una mente reprobada Para hacer cosas Que no convienen Estando atestado De toda injusticia Fornicación Perversidad Avaricia Maldad Lleno de envidia Homicidios Marinidades Murmulador Detractor Uy hermano Es tremendo Por cuanto Dice No amaron La palabra de Dios No tuvieron en cuenta No buscaron El liderazgo De la palabra de Dios ¿Se da cuenta Cómo la vida Va a degradarse? Hermano Esas cosas Están en la tierra Dios quiere sacarnos De esa inmundicia Sacó a Raab En el día del juicio Puede sacarlo a usted ¿Cuál es el medio? El amor a la palabra de Dios Puede amar Lo que no conoce Vive un tiempo Júntese diariamente Con la palabra de Dios Júntese con Isaías Con Jeremías Con Amos Con Oseas Gente que amó La palabra de Dios Gente que no la traicionó Júntese con otro En el tiempo del fin El hermano Ranjan Todos los días Con su mensaje Dime con quien andas Diré quien eres Pablo Fíjense Lo valoraba mal Lo que sea Gamaliel Hasta que se juntó Con los de la Biblia Entonces su entendimiento Cambió Su enfoque cambió Ahora vamos a terminar Yendo regresando Rápidamente a Jeremías Jeremías Capítulo 6 Dios abriendo el sello Y le enfoque Cuando veamos aquí Estas cosas Nos damos cuenta Que Decía Que Jerusalén Va a ser destruida Porque Dice el verso 10 A quien hablaré Y amonestaré Para que oigan Y aquí que sus oídos Son incircuncisos Y no pueden escuchar Y aquí Escuche Que la palabra de Jehová Les es cosa vergonzosa No la aman Que es lo que Jeremías Pide Amor a la palabra de Dios Que es lo que Pablo pide Amor a la palabra de Dios Que es lo que El sello Al abrir el sello Pide Amor a la palabra de Dios Revela Porque ha sido sustituido Pero dice Por cuanto no aman La palabra de Dios Dice Por tanto Por eso Estoy lleno de la ira de Dios Las siete copas Estoy cansado de contenerme La derramaré Observe El perder el amor A la palabra de Dios Viene la desgracia A los niños Porque cree que hay Tanto niño hambriento La gente dice Porque hay tanta enfermedad Porque hay tanto hambre Porque hay tanta desgracia ¿Cuál es la causa De todo ello? No aman la palabra de Dios Solo una cosa No aman la palabra de Dios ¿Quiere usted la desgracia Para su familia? Pierde el amor Por la palabra de Dios No solo el juicio a usted Pero sus niños Su hogar Los suyos Perder el amor A la palabra de Dios Es la desgracia más grande Que le puede pasar a una persona A uno que se llame creyente El primer sello está siendo abierto Revelando al anticristo ¿Cuál es su logro? ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es el ataque de Satanás? Su deseo Su amor A la palabra de Dios Sacarlo fuera de carrera ¿Entiende estas cosas? Pelé Hasta Hasta Que ame la palabra de Dios Más que con todas las cosas Aleluya Observe aquí Miremos aquí Rápidamente Sobre los niños Sobre la reunión de los jóvenes Igualmente Porque será preso Tanto el marido La mujer El viejo Todo Porque hay vergüenza Hacia la Vergüenza La gente Hacia vergüenza de la palabra Y no ama la palabra Mire la desgracia que viene Sobre cada edad Oh hermano Entonces dice el Verso 16 Así dijo Jehová Parabos en los caminos Mirad y preguntad Por las entras antiguas ¿Cuál sea el buen camino? Dios no tiene obras En esa hora Donde la gente Ha perdido su amor A la palabra de Dios Pregunta El buen camino El buen camino Estuvo en la iglesia De los apóstoles En el libro de los hechos Se reunían todos los días Sea en el templo Sea en las casas Para estudiar Y hablar De la palabra de Dios Entonces dice Preguntad ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él En esa hora Dios no dice Anda por el buen camino ¿Quién es el buen camino? Dijo yo soy el camino ¿Quién es él? La palabra de Dios Aleluya Y hallaréis Descanso No solo para el cuerpo No solo para el espíritu Aún para el alma Pero dijeron No, no, no La palabra de Dios No ¿Qué dijo el que está En el infierno? El joven rico En el infierno ¿Qué dijo? No, Padre Abraham La palabra no Que tremendo Estas cosas Solo estoy corriendo Rápidamente Porque quiero leerles aquí ¿Ven? Puse atalaya Sobre vosotros Que dijesen Escuchad el sonido De la trompeta Dijeron No la escucharemos Que tremendo ¿Ven? Ya Solamente voy a leer Este nomás Verso 19 Dice Oye tierra Y aquí yo traigo mal Sobre este pueblo El fruto De sus pensamientos ¿Sabe dónde empieza el mal? El mal empieza En sus pensamientos Satanás lo sabe Nada puede sucederle a usted Que no empiece En su pensar En su desear Si en su desear Desea el mal Eso le vendrá a usted Toda siembra tiene cosecha Por eso dijo Por cuanto no amaron a Dios Lo entregó A una mente depravada Para que piensen Solo el mal Para que vivan codiciando No pueden ver A una hermana Con respeto No pueden ver A los hermanos De esa manera La inmundicia Los gana Los derrota Entonces Ellos recibirán El fruto De sus pensamientos Porque no escucharon ¿Qué? Mi palabra Y aborrecieron Mi ley Que terrible Que desgracia Más grande Esa Oh hermano Estas son cosas claves Llévese en su corazón Trabaje con ellas Hay medicina Hay una opción Hay un acceso Hacia esa edad gloriosa Hacia esa edad gloriosa Del libro De los hechos Dios lo ha prometido Lo desea Ha dispuesto Traer de regreso Esa clase de fe En usted Para eso lo ha llamado Pongámonos de pie Vamos a orar Aleluya La oportunidad Que nos has dado Para enfocar nuestra atención Señor en tu palabra El tiempo queda corto Señor Tu palabra Es tan abundante Te damos gracias Por ello Pero Señor Ninguno Que cada uno Tomemos la decisión Esto no termina aquí Que cada uno Vaya dispuesto Señor A seguir mirando Por tu palabra Señor Estas verdades Examinándolo Anhelándolo Señor Deseándolo Entonces Tú responderás Porque el que busca A ella Y al que llama Se le abrirá Esas son tus promesas Señor Entonces Con esa confianza Te damos gracias Porque visualizamos Señor En todos aquellos Que anhelan esa realidad Que serán oídos Padre Que habrá resultados Nos alegra eso Te damos gracias Por todo ello En el nombre de Jesucristo Señor Oh Padre Nos queremos encomendar a ti Hermanos también Que tendrán que regresar A sus lugares Encomendamos cada uno A ti Señor Que vayan en su compañerismo Contigo En su mundo invisible Señor Oh Padre En el nombre de Jesús Gracias por todo Señor Amén Dios los bendiga Aleluya